Vamos a meternos en las leyendas, que al final aquí nos gusta mucho traer invitados para que hagan un poco de cuentacuentos. Bueno, tenemos al tío de Nadal y a San Jordi, que lo vamos a dejar para después, porque son como los más famosos, podemos decir. Entonces, te quiero preguntar por criaturas fantásticas o alguna leyenda de este tipo que podamos encontrar en Cataluña. Y la mujer de agua, que venía de otro mundo, decía, el único que te pido, le decía a su marido, es que nunca me descubras, que no me digas, dona de agua, mujer de agua, porque yo vengo de otro mundo. Y entonces, esas leyendas recurrentes acaban comentando de que un día, por ejemplo, tenemos también lo que son la pesanta. La pesanta es como una especie de, en catalán le llamamos fullets, que en castellano son duendes, que viven en el bosque y entonces muchas veces van a las masías y ahí pues... Pues mira, hablando de Montserrat, ¿qué podemos encontrar en Montserrat? La leyenda dice que debajo de Montserrat hay una montaña que se llama Trencaclaus, como rompellaves, y que está en los fundamentos de la ciudad, que cuando antiguamente... Y yo te quiero preguntar, porque tú tienes un libro a posta sobre las brujas de Cataluña, te quiero preguntar a ti cómo eran las brujas en Cataluña y si había alguna figura más importante que otra. Vamos a hablar de dos leyendas que sí que son más conocidas de Cataluña. Una es San Jordi y luego también tenemos el mal llamado Cagatío. Sí, 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 en esa zona. Pues entonces descubrieron que había como una especie de caballero musulmán, que llamaban el caballero verde, que tenía como unos dotes fantásticos de caballería y también había una tizón, en castellano sería tizón, es como un tronco de lo que sería el hogar, porque no entendían cómo en la vigilia de Navidad se golpeaba un tizón, un tronco, para que cagase golosinas. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Hoy vengo con un podcast de estos que nos gustan, de folclore, criaturas, leyendas, y esta vez nos vamos a tierras catalanas con un experto en divulgación por todos los libros que ha escrito y todas las obras que tiene. Conmigo tengo a Joan Dadeu Prats. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer tenerte aquí porque soy muy fan de tu obra y, jolín, me interesa mucho todas las leyendas y cultura que podemos encontrar por allí arriba. Genial, sí, sí, sí. Hay mucho por contar y es un hilo largo de tirar, así que encantado de que podamos charlar un rato. Yo creo que no lo he dicho en ningún podcast hasta ahora, pero voy a intentar hacer esto con cada parte de la península ibérica en general. Vamos a ir a diferentes regiones. Iré trayendo expertos o autores que me gusten a mí para poder hablar en cada zona un poco de las leyendas. Así que, pues mira, hoy empezamos con Cataluña. Muy bien, genial. Y vamos a ir a ello. Bueno, Joan, antes de empezar con las leyendas y las criaturas y tal, te voy a hacer las típicas preguntas que le hago a todo el mundo para empezar, para poner un poco en contexto a la gente. Muy bien. Y a mí siempre me gusta preguntar a la gente qué música escucha, así que te pregunto a ti lo mismo. Pues yo escucho sobre todo música clásica porque a mí me gustaba mucho el rock sinfónico y a partir de ahí hice un poco el salto. Tenía un amigo que trabaja de trompetista en una orquesta sinfónica y entonces me fui enseñando y descubrí que cuando aprendes un idioma llega un momento que empiezas a entender lo que te dicen. Pues aquí la música clásica son 500 años de aventura sonora y la verdad que cuando entras, la verdad es que una máquina como es una orquesta sinfónica con tantos músicos, una máquina musical que da una satisfacción inmensa. La música es el arte por antonomasia, te entra por el oído y llega al corazón y te cambia. Entonces a mí me gusta mucho la música clásica, también el jazz, la música étnica, folclórica y bueno, con eso me voy manejando. ¿Tienes algún artista o alguna banda que te gustaría recomendar para que la gente pueda buscar? Bueno, cuando escuchaba Rock Sinfónico me gustaba mucho Pink Floyd, por ejemplo, y también el Tugular Bells de Mike Caulfield, por poner dos casos. Y de música clásica, pues Vivaldi me encanta, un lírico increíble, increíble. Y luego Raj Maninov, que es del siglo XX, también tiene unas obras que se han utilizado también como bandas sonoras de película. Y bueno, a veces yo me pongo para escribir mi banda sonora. Ah, mira. Te quería preguntar, bueno, ya que estamos con el tema de la música clásica, porque claro, es un mundo que así de primeras parece como complejo, ¿no? De entender cada instrumento, lo que está haciendo, toda la sintonía, ¿no? ¿Crees que hay alguna forma de introducirse poco a poco o crees que tienes que entender un mínimo de música? No, es escuchar. La música, digamos, popular o pop, por ejemplo, es muy intensa porque es muy actual y te conmueve mucho, pero al cabo de unas veces de escucharla, pues parece como que ya te la conoces toda, ¿no? Entonces la música, sí, entre comillas clásica, que abarca 500 años y hay músicas muy diferentes, pues es más compleja, pero tiene un lirismo también muy importante, o sea que te conmueve. Y es simplemente ir escuchándola, como te lo comentaba antes, como un idioma vas aprendiendo y al principio estás frustrado porque no entiendes lo que te dicen y llega un momento que se te abre el oído y te das cuenta que entras en una dimensión increíble. No es una música aburrida, es una música intensa y tampoco es que sea más compleja, es simplemente que el oído tiene que acostumbrarse a cosas un poco más elaboradas, ¿no? Pero a mí me gusta la música lírica, ¿eh? La música clásica llegó un momento en el siglo XX con la música dodecafónica, que era muy intelectual y ahí yo creo que era un callejón sin salida, pero Raj Maninov, por ejemplo, es un post romántico y tiene un lirismo que es muy... te llega al corazón, te conmueve y a mí la música lo que quiero es que me conmueva. Claro. Bueno, al final lo que dices tú, ¿no? De que entiendiendo un poco su lenguaje y tal, poco a poco vas entendiendo ya lo que te quiere transmitir. Me parece interesante y la música clásica siempre es como un nicho que me gustaría en algún momento meterme porque, claro, al final escucho bandas sonoras y tal, ¿no? Que beben de ahí, pero no en términos de entender del todo qué es lo que me quieren decir, ¿no? Transmitir. Es una gran aventura. La siguiente pregunta que te quería hacer es si tú tienes algún tipo de acercamiento con los videojuegos o te gustan. La verdad es que yo me quedé en el tiempo de los wargames y de los juegos de rol y todavía eran tangibles, no eran virtuales. Y luego los amigos ya pasaron a pantalla y la verdad es que yo la pantalla la utilizo para otro videojuego, que es escribir. Para mí escribir, igual que a veces he hecho muchos libros para niños y les digo a los niños que una novela es una película que se lee, ¿no? Pues también no deja de ser un libro, una novela, no deja de ser un videojuego que se lee en vez de interactuar con la pantalla. Yo todo el día estoy con la pantalla escribiendo, es más abstracto que no las imágenes, pero para mí es un videojuego. Escribir es un videojuego. No puedo comentarte ninguno más en concreto porque ya no entré en ese mundo concreto de los videojuegos. Pues mira, ahora hablaremos un poco de tu trayectoria, ¿no? De tu formación como escritor y tal. Pero tengo mucha curiosidad por preguntarte, ahora que me viene así. ¿Tú qué opinas de ChatGPT o las inteligencias artificiales como herramientas para escribir libros? Bueno, todavía no se ha conseguido que se haga un libro original en plan novela, ¿no? Tú puedes copiar otra novela con la inteligencia artificial, pero no puedes recrear una cosa nueva o insólita, ¿no? En ajedrez, por ejemplo, la inteligencia artificial ya creo que hay dos o tres maestros ajedrecistas que todavía pueden ganar a la inteligencia artificial y seguramente en unas generaciones ya no. Respecto a las novelas, textos de otro tipo, por supuesto que la inteligencia artificial lo hace muy bien, por decirlo así. Pero en cuanto a novelas todavía hay esa situación del alma y de esa originalidad que de momento no hay peligro de competencia para el sector, ¿no? De todas formas, el mundo avanza y no se puede saber. No tengo una respuesta concreta. Claro, yo es que tengo algún amigo y algunos conocidos y tal que para empezar a crear su universo, ¿no? Su world building en sus novelas, pues sí que están allá de un poco de ChatGPT en plan de, pues dime nombres, dime descripciones, alguna cultura así en la que me pueda basar. Y sí que le da información, pero claro, siempre hace falta el componente humano, ¿no? Para poder darle un poco de cohesión a todo eso y crear una obra final. Sí, exacto. Yo creo que como complemento para que te explique cosas es fundamental. Puede ser como una gran enciclopedia. Luego el hecho de que pueda hacerse un día una novela que sea absolutamente artificial, que detrás evidentemente habría contenido que han introducido las personas, pues ya no lo sé. Pero seguramente siempre habrá un poco de falta de alma, que es la aportación que todavía los humanos podemos ganar a las máquinas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale, Joan, pues te quiero preguntar un poco por tu trayectoria. Desde los inicios hasta ahora, ¿cómo te gustaría a ti contarla? Para que la gente te conozca un poco más. Sí, yo digo que de pequeño quería ser Spiderman, no escritor, pero un día me picó la araña de los escritores y no la de Spiderman, la radioactiva. Y me di cuenta de que juntando palabras salía una energía increíble, que es la imaginación. Y me daba pie a inventarme historias. Entonces me di cuenta que tenía un poco de facilidad en expresarme con las palabras y a partir de ahí fue lo que más me gustaba cuando estabas en el colegio. Te hacían hacer alguna redacción, etc. Así que cuando acabé los estudios me puse a estudiar periodismo, que era lo más cercano a escribir. Pero claro, los periodistas escriben sobre cosas que pasan. Y a mí me gusta escribir sobre cosas que no suceden, o sea, cosas inventadas. Y bueno, empecé a colaborar con la revista El Jueves, haciendo guiones y haciendo también un apartado que era de noticias en clave de humor. Y ahí yo aprendí en plan artesano, como se hacía antes en los oficios, el oficio de escritor. Y luego ya empecé a publicar cuentos infantiles, también en revistas de humor. Y a partir de ese bagaje, pues me fui haciendo escritor. Si tú quieres ser músico profesional, puedes ir al conservatorio. O si tú quieres estudiar para pintor, puedes ir a Bellas Artes. Pero si tú quieres ser escritor, sí que hay algunas escuelas, pero es un oficio autodidacta. Se trata de leer y bueno, en todo caso yo tuve suerte de poder colaborar con algunas revistas. Y ahí fui haciendo mi oficio. Y ese un poco fue la trayectoria. Hice muchos libros para niños y como los libros para niños, a mí me gusta mucho trabajar con la imaginación, luego dir salto a las leyendas, ya más para adultos, pero donde jugaba con ese tema tan interesante de la imaginación y siempre me he sentido muy a gusto en esos ámbitos. Y bueno, he ido haciendo esa trayectoria profesional y he tenido la suerte que de momento he podido vivir de mi trabajo. Yo escribo en catalán, que es un idioma más minoritario que no el castellano, pero así todo me he podido valer a satisfacción trabajar del oficio que más me gusta. ¿Qué referentes tienes tú a la hora de escribir? ¿Quién te ha inspirado a ti a convertirte en escritor? Pues la verdad es que a mí me gustaba, por ejemplo, mucho Ray Bradbury, que tiene una fantasía muy sorprendente. Me gustaba mucho la ciencia ficción, también Lovecraft, también me gustaba mucho en la vertiente más de misterio o de terror. Y un poco con estos referentes, empecé a leer de todo. En ese sentido, he leído un poco a salto de mata. Es como que me enamoro mucho de un autor y luego lo engaño o lo traiciono con otro. Siempre me ha interesado mucho la literatura de fantasía, por supuesto El Señor de los Anillos y muchos otros libros de este estilo. Y luego, pero también me ha interesado mucho la historia, la biografía, los ensayos. Y con eso he hecho yo un bagaje que me sirve luego para poder escribir. García Márquez, por ejemplo, con el realismo fantástico, para mí es un escritor fundamental. Y a nivel de catalán, pues está aquí Munzó, Sergi Pamias, que hacen unos cuentos cortos muy interesantes. Y que para mí me han ilustrado, me han enseñado y son un poco mis maestros. ¿Y cómo llegas tú a las leyendas y a la conclusión de que quieres transmitir este tipo de folclore de DuTierra? La verdad es que fue un poco una casualidad. Las leyendas se basan mucho en la imaginación, también tienen un eco de realidad, pero se basan mucho en la imaginación. Y yo como estaba muy acostumbrado a hacer cuentos para niños donde la imaginación es el componente principal que luego te sirve para explicar otras cosas, pues en una editorial catalana de la Abadía de Montserrat, que yo ahí había hecho unos cuantos libros infantiles, me propusieron hacer un libro de leyendas de Barcelona para un público adulto y sin ilustraciones. Entonces fue como mi primer reto para un público de gente de pantalón largo. Y bueno, Barcelona mismo también tiene un sinfín de leyendas e hice una recolección de las que a mí me parecían más curiosas o interesantes y como había ese elemento imaginativo me sentía muy a gusto. Y ahí aprendí otra fase de mi trabajo, de hacer libros más complejos, más elaborados. Así que fue un poco un hilo natural en mi trayectoria profesional. Pues mira, ahora que dices lo de las leyendas de Barcelona. Tengo curiosidad porque tuvimos hace poco por aquí a Javier Resines, que es experto en criptozoología y me contó que en Barcelona en los 90 hubo avistamientos de pterodáctidos. Pterodáctidos, no sé cómo decirlo. Sí, de los pterodáctilos. Bueno, mira, es muy curioso porque la televisión de Barcelona, BTV, de vez en cuando me llaman porque tienen un programa que se llama Xobapasaquí, ¿no? Esto sucedió aquí. Y con este pretexto explican un montón de anécdotas de la ciudad. Y yo como tengo escrito seis libros sobre Barcelona, pues a veces colaboro con ellos y me dijeron, vamos a hacer uno sobre los pájaros. ¿Qué pájaros viven en la ciudad? Y bueno, tenemos halcones y tenemos, aparte de las gaviotas y de las palomas, también hay las cotorras, que también en Madrid hay, que se escaparon en su día de las jaulas. Y entonces me dijo, oye, pero vamos a acabar con un ave, una criptoave que en los 90 salió mucho en los periódicos. Él no me lo, el presentador no me lo vendió como un pterodáctilo, sino como un ave siniestra y gigante que un verano sobre el globo Barcelona. Y hay referencias periodísticas sobre ese hecho, evidentemente, este tipo de misterios no tienen conclusión y más si suceden en verano, igual es porque faltan otras noticias. Pero me tengo que estudiar el tema porque sí, sí, sobrevoló alguna especie de ave gigante en la ciudad, al menos en el mundo de la criptozoología. No te puedo concretar más, pero sí que es cierto lo que comentas. Hubo algún pajarraco, quizá haya extinguido, que sobrevoló una ciudad. También Barcelona, incluso buitres la han sobrevolado porque hay aves migratorias y otras que se pierden y entonces no estamos acostumbrados a mirar hacia arriba, pero a veces hay más cosas de las que pensamos en la ciudad. Claro, es que me parece muy curioso todo el tema de la criptozoología porque yo no sé cuándo se mezcla con leyendas folclóricas y claro, en una ciudad al final hay muchas personas y bueno, pueden haber mil anécdotas, ¿no? Sí, 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 en el cielo puedan haber pterodáctilos y en las alcantarillas caimanas, ¿no? Eso es. Vale, Joan, pues te quería preguntar, ¿qué proyectos actuales tienes ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos que nos puedas contar? Ahora estoy haciendo una novela porque es como... Yo tengo algunas novelas juveniles hechas, pero mi reto pendiente es hacer una novela de adultos y estaba haciendo una novela a partir de un hecho para mí muy interesante que tiene que ver con la arqueología que es que el precedente de Barcelona es Barcino, que era la Barcelona romana, pero Barcino tomó el nombre de Barqueno, que era la población íbera, ¿no? De los layetanos, que eran los íberos que vivían en la zona de Barcelona. Entonces, es una ciudad o una población que no se ha encontrado nunca. Evidentemente, el llano de Barcelona está totalmente asfaltado, pero jugando con que en su día Troya fue descubierta a través de leer a Homero y se descubrió dónde estaba la ciudad. Otras ciudades se han descubierto a través de libros o así. Pues Barcelona, como una metrópolis postindustrial, de repente, que pueda haber una ciudad íbera escondida ahí, que tenga luego un misterio y toda una serie de aventuras, me pareció interesante. Se sabe solamente que existe esta ciudad por una moneda que pone Barqueno y se deduce que de ahí viene Barcino, pero no hay más información. Entonces, ahí estoy con esa novela que me apasiona y en este momento es mi videojuego que estoy más apasionado. Bueno, me parece súper interesante porque a mí me gusta muchísimo la Hispania perromana y, de hecho, es un sitio donde yo intento indagar, intento dibujar sobre los íberos o los celtíberos. De hecho, hago un llamamiento aquí, si hay alguien experto en este tema, algún historiador, que me contacte porque me encantaría traerle y promulgar un poco esta cultura que, al final, es la nuestra antigua, ¿no? Es nuestros orígenes. Y es fascinante, sí. Eso es eso. Vale. ¿Y qué proyectos te gustaría hacer en un futuro? ¿Tienes alguna cosa que te gustaría hacer? Bueno, tengo unos libros pendientes que ya los tengo vendidos a editoriales y que los tengo que manejar con la novela, pero los estoy posponiendo porque estoy apasionado con la búsqueda de Barqueno. Tengo un libro sobre bosques de Cataluña que va con fotografías de una colección de libros más divulgativos sobre cuestiones naturales del país, pero no hay ninguno recogido sobre bosques. Hice uno para la misma colección sobre cascadas, que aunque vivimos en un país mediterráneo, también tenemos el Pirineo, en Cataluña, entonces hay unas cascadas que, sobre todo en el deshielo, podrían salir en la revista National Geographic y, en cambio, son desconocidas. Y con los bosques también tenemos un amplio abanico de bosques increíbles y no están recogidos en un libro divulgativo con buenas fotos. Y luego también tengo otro de Misterios de Barcelona, que también me encargaron, y bueno, también buscar y catalogar las cosas más singulares de la ciudad. Y todavía tengo otro que es La vuelta al mundo de los catalanes, que son personas de Cataluña que en algún momento histórico han incidido en alguna situación a lo largo del mundo. Y siguiendo un poco, como si hiciéramos La vuelta al mundo, de izquierda a derecha, pues voy colocando hechos históricos o personajes singulares o interesantes que han tenido una repercusión histórica, o al menos para la gente de Cataluña, y tampoco está recogido. Yo me gusta mucho la divulgación y creo que era un nicho de información que todavía no estaba recogido. Y bueno, me voy manejando con eso, o sea que no me falta tiempo, inspiración, no. Claro, porque te voy a preguntar cuál es el mayor obstáculo con el que tú te enfrentas como escritor. Porque todos los artistas al final tenemos bloques artísticos, etc. Entonces, te quiero preguntar a ti como escritor, ¿cuál es tu mayor obstáculo? Bueno, el mayor obstáculo siempre es que los trabajos artísticos son trabajos artesanos, en el sentido de que no hay una máquina con un botón, aunque tengamos luego herramientas que nos ayuden. Entonces, es un trabajo lento si lo quieres hacer bien. Entonces, el tiempo va en contra o no tiene suficiente tiempo. Si viviésemos en un planeta que el día tuviese 48 horas en vez de 12, pues sería fantástico. De todas formas, para mí el hándicap de escribir, aparte de ser un tema de artesanía, es de que luego eso tienes que informarte, ¿no? Y al trabajar con la divulgación antes de escribir tienes, que es muy apasionante, pero también tienes que estar buscando cosas y luego encajarlas bien. No me falta inspiración, por suerte, pero luego encajar todo eso es costoso, ¿no? Crear es parir, ¿no? Y es un placer parir, pero duele también. Claro. Te quería preguntar porque, a ver, hay un poco de polémica alrededor de esto, siempre con este tema. Claro, porque tú promueves, al final, tus libros en catalán. ¿Te resulta más dificultoso hacerlo en catalán que luego también exportarlo a otras lenguas? ¿O te parece más sencillo? Porque al final va para un público más específico. No, sí, al tratar cosas de folclore o de divulgación, o así de divulgación de cascadas o bosques, por ejemplo, o de leyendas de Barcelona o de Girona, pues claro, es más local, ¿no? Pero simplemente yo escribo en catalán por naturalidad, porque pienso en catalán, entonces mi entorno familiar también era en catalán. Y yo cuando entré en la universidad, yo pensaba en catalán, pero sabía escribir en castellano, porque digamos que en los últimos años del franquismo, los primeros de la democracia, todavía la educación en Cataluña era en castellano. Y entonces yo, como escritor, he sido analfabeto hasta los 20 años en mi idioma, ¿no? En catalán porque no lo sabía escribir. Entonces dije, ¿qué escribo? ¿En el idioma que domino técnicamente o en el que siento? Entonces decidí en el que sentía y enseguida lo manejé bien. Y luego tengo muchos libros en castellano y en otros idiomas, sobre todo libros infantiles, que no hay ningún problema, tienes el traductor, y en inglés, en francés, incluso en chino, en coreano. Y con eso no hay ningún problema de decodificar lo que se puede pensar en un idioma. Sí que es cierto que los temas sobre Barcelona o sobre cosas de Cataluña también pueden tener una incidencia en muchos otros sitios y también estaría bien poderlos traducir. Tengo uno de Leyendas de Barcelona, que está en catalán y castellano, un par, y ojalá las editoriales me tradujesen más porque sería llegar a más público. Eso sería muy interesante. Bueno, claro, eso ya depende de la editorial. Yo entiendo y comprendo perfectamente que tú te sientas más cómodo en el idioma que es el que dominas, en el que más lo sientes y por eso lo escribas. De hecho, por ejemplo, tuvimos aquí también a Clara Díez Biles que hizo un recopilatorio de leyendas de diferentes lugares y cada leyenda estaba escrita en el idioma que corresponde a la zona. Quiero decir, una leyenda de Cataluña estaba en catalán, una del País Vasco, pues en mosquera, etc. Y claro, yo lo había sentido porque al final es contar una leyenda de esa tierra con la lengua de su tierra que al final es propio del folclore también y de la cultura, ¿no? Sí, pero igualmente las leyendas de Cataluña se pueden transcribir a cualquier otro idioma y al castellano, que es un idioma de los más importantes porque no es tanto el cómo te lo dicen sino lo que te dicen, ¿no? Si la leyenda, todas las leyendas como nos han llegado no es como se originaron, ¿no? Que podía ser con un lenguaje más medieval o del siglo XVII, sino que es más lo que te dicen que no la manera y, por tanto, se pueden traducir perfectamente aunque puedan haber modismos o cosas puntuales como lo del tío o otras cosas, ¿no? Pero eso con el contexto o con un pie de página yo creo que la cultura en general cuando más se pueda divulgar en más idiomas mejor porque es como un intercambio, ¿no? Para todos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, luego hablaremos del tío porque... Sí, sí, sí. Puede ser de los que peor traducido hemos cogido, ¿eh? Sí, sí, sí. Que yo cada vez que voy a Mura hay carteles ahí que ponen... Bueno, luego hablaremos, luego hablaremos. Perfecto, perfecto. Vale, Joan, habiendo terminado un poquito con tu trayectoria, ¿no? Y tu visión un poco más artística y tal vamos a meternos en las leyendas que al final aquí nos gusta mucho pues traer invitados para que hagan un poco de cuentacuentos. Perfecto, sí. Entonces, bueno, tenemos al tío de Nadal y a San Jordi que lo vamos a dejar para después porque son como los más famosos, podemos decir, a nivel, no sé si nacional o internacional. Entonces, te quiero preguntar por criaturas fantásticas o alguna leyenda de este tipo que podamos encontrar en Cataluña. Sí, de hecho, el primer libro que publicamos en el formato que hemos hablado antes que es un formato muy interesante y muy ameno para el lector con buenos dibujos era el de Criaturas Fantásticas de Cataluña que luego lo sigue otro de Lugares Fantásticos de Cataluña luego Brujas y todavía hay uno más que es un acopio de todo este mundo imaginativo de Cataluña. Entonces, en el primero cada comarca tiene un montón de criaturas fantásticas e hicimos un casting de quizá las más conocidas. Las criaturas fantásticas, de hecho, corresponden a los antiguos espíritus de la naturaleza. Antes del cristianismo, pues en los íberos, los romanos, los griegos... a través del manga nos llegan los dibujos animados japoneses que también son las criaturas fantásticas que eran los espíritus del bosque de Japón. Pues eso se ha ido remodelando hasta hacer unos personajes que lo que hicimos nosotros es eso, hacer un casting y recoger los más interesantes. De estos, si quieres, hay uno fundamental que es donde hay más leyendas que son las donas de agua, ¿no? Como las mujeres de agua o de humo. No sé, en otros sitios, en Asturias, en otros lugares, ¿qué otros nombres pueden tener? Las mujeres de agua o donas de agua tienen sobre todo leyendas en el Pirineo y en el Monseñ. El Monseñ es patrimonio de la humanidad y es un sitio a 50 kilómetros de Barcelona con unas montañas muy altas. Entonces, ahí surgieron estas leyendas que básicamente nos hablan de los gorgs, que son las pozas, que son como en los ríos, hay remansos de agua donde ahí viven las donas de agua, las mujeres de agua, que serían espíritus de la naturaleza que antiguamente, antes del cristianismo, se dedicaban a fructificar los bosques, las aguas, los ríos, a hacer que la primavera pudiese también ser más fértil y en los pueblos antiguos, tanto los clásicos como los íberos o los celtas o actualmente las culturas amazónicas o siberianas o africanas, están muy vivos los espíritus de la naturaleza. Simplemente en Europa se folclorizaron. Entonces, no es que siempre hayan sido personajes fantásticos, sino que hubo un tiempo en que estos personajes se escondieron en los libros infantiles o en el inconsciente porque nadie creía en ellos, en la evolución que ha hecho Europa. Sin embargo, en otros sitios del mundo, incluso Japón, que es un país muy industrializado, sigue teniendo esa creencia a través de esa religión que es el sintoísmo. Entonces, todas esas culturas antiguas creían que había un mundo visible y uno invisible. Entonces, lo visible se constituía a través de ese mundo invisible que actualmente con el materialismo, con la industrialización, pues nadie cree en eso. Pero todos los pueblos del mundo, contemporáneos y antiguos, creían en ese mundo invisible y invisible. En el mundo invisible estaban los muertos, pero también estaban los espíritus de la naturaleza. Los griegos les llamaban daimons, que eran como unos intermediarios entre los dioses y las personas. Y entonces, uno de los sitios por los cuales se podían comunicar era a través de estas pozas. Las mujeres de agua vivían en el fondo de las pozas, salían de esas pozas y a veces pues enamoraban a los hijos de los propietarios de las masías, de las casas rurales de Cataluña. Entonces, tenían hijos y la mujer de agua que venía de otro mundo, no era humana, venía de otro mundo, decía, el único que te pido, le decía a su marido, es que nunca me descubras, que no me digas dona daigua, mujer de agua, porque yo vengo de otro mundo. Y entonces, esas leyendas recurrentes acaban comentando de que un día pues la dona daigua, la mujer de agua, mandó a los jornaleros que cortasen todo el trigo porque tenía que venir unas nubes que podían acabar con la cosecha y un poquito antes las cortó. Entonces, cuando vino ya el propietario de la masía, su esposo, y vio que estaba todo cortado, se puso las manos a la cabeza y dijo, pero maldita mujer de agua, ¿qué has hecho? Y entonces ella dijo, ostras, acabas de decir lo único que no podías decir, yo lo he hecho para salvar la cosecha, pero ahora me tengo que ir. Se fue y se volvió a meter dentro de la poza de agua y ya el marido nunca la volvió a ver, pero ella cada madrugada volvía para peinar a sus hijos con un peine especial porque los quería mucho, pero nunca más ya volvió a esa masía y esa casa rural empezó a decrecer y a no tener y a no tener tantas buenas cosechas. Más allá de la leyenda que es recurrente y hay sitios en Monseñ que puedes ir a visitar donde hay unas cascadas, etc. Puedes ir a visitarlo, lo que te hablan es de esos dos mundos, el mundo invisible y el mundo visible y cómo se conectan. Se podría explicar para el público de una manera más entendible que es, por ejemplo, en El Señor de los Anillos que viven en la Tierra Media y ahí conviven tanto los humanos como con los elfos, con los hobbits, con los enanos, con los trolls, pero al final del libro todos se van en un barco y los unos que se quedan en la Tierra Media son los humanos. Poco en la historia de Europa ha sucedido eso, de que ese mundo invisible donde todas las culturas creían que habían habitantes que de vez en cuando surcaban al mundo visible, pues ya no creemos en ellas y las hemos dejado de ver. Otra cosa es si en la complejidad del mundo realmente esas entidades existen. Igual que las donas de agua, pues por ejemplo, tenemos también lo que son la pesanta. La pesanta es como una especie de, en catalán le llamamos fullets, que en castellano son duendes, que viven en el bosque y entonces muchas veces van a las masías y ahí pues desordenan las cosas o hacen jugarretas y tal, ¿no? Digamos que todos los pueblos, las ciudades no, pero la gente que ha vivido en contacto con la naturaleza, en Cataluña, por ejemplo, hay la zona de Olot, que es una zona muy, con volcanismo y también con terremotos pues antiguamente, es una zona muy viva y ahí hay muchos testigos de que han visto duendes y te lo comentan. Entonces, uno de esos duendes es la pesanta, que en castellano sería como la pesadilla, porque era como un duende malo, como una especie de duende que entraba en las casas y a la gente que estaba durmiendo se les ponía sobre el pecho y como que los ahogaba y entonces surgían pesadillas de las cuales se alimentaban. Pero eso tiene una explicación también científica de que es el síndrome del sueño que le llaman, que hay gente que tiene como una parálisis del sueño antes de despertar por unas cuestiones de que hay distintos tipos de sueño durante la noche y de repente se despierta pero el cuerpo todavía está rígido. A ver si lo puedo explicar un poco mejor. Cuando nosotros soñamos para que no nos convirtamos en sonámbulos, pues el cuerpo tiene como un mecanismo de estar quieto. Entonces sucede a veces de que uno se despierta y todavía tiene el cuerpo rígido. Entonces eso crea una sensación de parálisis que es muy angustiosa. Pero hay testigos de gente que en esas situaciones han visto como una especie de gato peludo o de fiera peluda que se les ponía sobre el pecho y era como una materialización de esa angustia. En todas las culturas del mundo existe este personaje incluso hay un grupo de gente de tribus vietnamitas que después de la guerra de Vietnam fueron exiliados a Estados Unidos y entre ellos hay cierta gente que muere por ese tipo de pesadillas y porque ven también a una especie de pequeño monstruo que los acecha. Por tanto, es un hecho universal y en Cataluña se llama la pesanta. Creo que en Asturias es el pesanto o algo así y también existe en Aragón, en Castilla. De hecho, la palabra pesadilla es algo pesado y entonces hay leyendas sobre este personaje que es más inquietante. Y luego también tenemos a los simios que sería como el Bigfoot catalán o como el Yeti que estos ahora más o menos están en lo que sería la frontera con la Cataluña Nord que ahora cae dentro de Francia lo que es la zona de Perpiñá, Rosalló que sigue siendo Cataluña pero administrado por Francia y ahí en esas montañas en varias ocasiones pues se han visto como una especie de simios gigantes que también acababan con las cosechas y hay todas unas leyendas incluso hay una procesión en la Cataluña Nord en el sur de Francia donde cada año van con un talismán para que no vuelvan los simios y bueno en Cataluña hay algunos expertos sobre Bigfoot que han ido al Canadá a investigar porque parece ser que más allá de la parte si quieres folclórica o fantástica hay científicos relevantes que han constatado de que que se han visto huellas o sombras o personajes que se le acaba denominando Bigfoot que también sería igual que la pesanta y que las mujeres de agua criaturas o entidades o espíritus de la naturaleza que viven en ese otro lado y que a veces aparecen en este por eso nunca se acaban de descubrir sería el otro lado del espejo en el en Carlos en Alice en el País de las Maravillas que hay el mundo que sale detrás del espejo pues aquí un poco yo te he comentado la pesanta los simiots y las donas de agua con estas leyendas recurrentes en distintos sitios y que de momento los simiots en principio ya en tiempo cristiano hubo como unas coplas que se decían en misa para que no apareciesen pero hay estos monstruos están esculpidos en algunas iglesias y bueno hay unos santos que son Sannin y Sannón que son unos santos de los agricultores en Cataluña que si uno los invoca pues aparta a los simiots hay las leyendas en concreto yo te lo he explicado un poco más así histórico pero estos tres personajes que también pueden ser como universales pues se dan en el triángulo catalán y nosotros lo recogimos en el libro siempre me ha parecido fascinante como diferentes puntos del planeta pueden compartir una leyenda muy parecida o similar por ejemplo lo que has dicho tú de los simiots que es el Bigfoot en Estados Unidos por ejemplo o lo que has dicho tú de bueno de las mujeres de agua que son pues las ninfas típicas imagino que va por ahí los tiros o lo de la parálisis del sueño no sé me parece fascinante la verdad ¿tú crees que en Cataluña hay alguna zona más específica que pueda recompilar más leyendas de este tipo? porque por ejemplo bueno ya me han dicho varios invitados por aquí que la zona del Pirineo es prácticamente mágica sí sí a ver te digo primero que la posible explicación de que coincidan leyendas distintas en muchos sitios es porque bueno tenemos lo que es el inconsciente colectivo que sería como un inconsciente más allá del personal y que entonces conectaría con toda una serie de manifestaciones o de recuerdos o de leyendas que luego cada cultura las expresa de una forma concreta pero que de alguna forma también invisible todos estaríamos conectados y por tanto por eso se coincide porque de alguna forma el mundo es uno y luego se manifiesta de formas diferentes en Cataluña es un país de que tiene como tres tres ángulos es como un triángulo la parte superior es el Pirineo que es un lugar magnífico de leyendas y tipos de bosque y de valles el Mediterráneo que no deja de ser un mar clásico también donde hay las sirenas las mujeres de agua también hay otras criaturas telásicas submarinas y luego el interior que también es muy montañoso se dice que en Cataluña todo es Pirineo lo que pasa que las montañas cada vez son más pequeñitas normalmente donde hay más leyendas es en el Pirineo luego en la zona de la Garrocha que también es colindante con el Pirineo es en la capital Esolot porque es un lugar donde hubo volcanismo hay volcanes todavía ahí extintos también hubo terremotos en el siglo XVI no, el XIV o XV hubo un par de terremotos todavía muy importantes y sí que donde la tierra tiene mucha energía pues ahí hay manifestaciones de situaciones no convencionales ¿no? Otro sitio muy interesante es Montserrat que en algún momento si quieres hablaremos porque también es un lugar de super energía también hay muchas leyendas ahí y la verdad es que está muy repartido nosotros en los libros el editor nos decía intentad repartirlo bien aunque en un sitio haya más para que nadie en su comarca se sienta huérfano de historias y la verdad es que en todas encontramos incluso en un sitio tan asfaltado como en Barcelona también hay pues mira hablando de Montserrat ¿qué podemos encontrar en Montserrat? porque yo creo que la gente más que folclore de Montserrat ya se ha convertido esto en un poco ufología sí a ver para los catalanes es un sitio folclórico porque es donde está la Muraneta y donde se canta el Virolai que es una canción religiosa y luego pues se come mel y mató que es muy típico de allí para nosotros es algo casi cotidiano pero la verdad es que es una montaña extraordinaria es una montaña digna de salir en cualquier revista del National Geographic y es una montaña que ya la leyenda dice que cuando se apareció la Virgen fue a través de una luz en el cielo que guió a unos pastores hasta una cueva pero luego la población más importante que está cerca es Manresa una población muy importante y ahí las fiestas populares se llaman las fiestas de la luz porque también se vieron unas luces sobre Montserrat etcétera también hay que comentar de que un guerrero vasco que fue San Ignacio de Loyola tenía el nombre Ricardo de Ñigo era un guerrero vasco en el siglo XVI y se fue a Montserrat y ahí en Manresa él tuvo las intuiciones profundas para fundar los jesuitas o sea fue en Montserrat y luego en el siglo XVIII pues vino un lingüista muy importante alemán William Humboldt hermano del geógrafo que también cuando vio Montserrat se inspiró muchísimo y luego cuando volvió a Alemania sus escritos y sus libros que se los entregó a Goethe sirvieron para fomentar el romanticismo alemán entonces también un poco la vibración de Montserrat por no hablar de Himmler que también fue durante antes de la Segunda Guerra Mundial a Montserrat a buscar el Santo Grial y no lo encontró evidentemente la leyenda dice que debajo de Montserrat hay una montaña que se llama Trencaclaus como rompellaves y que está en los fundamentos de la ciudad que cuando antiguamente Montserrat sería como los cimientos y está la ciudad escondida debajo y está al revés porque en un momento pecaron mucho y entonces cuando murió Jesús le dieron la vuelta a la montaña etc. esto sería la leyenda pero los movimientos espirituales o místicos dicen que debajo de Montserrat está Montras que sería una ciudad mística en otro nivel de realidad que sería un punto telúrico muy importante de la tierra igual que también es Santiago de Compostela que evidentemente ahí no hay enterrado ningún apóstol pero sí que es un punto telúrico como un punto de acupuntura de la tierra donde hay una energía especial no es gratuito que Santiago sea un lugar especial Compostela el campo de las estrellas y Montserrat igual entonces no es inusual que haya gente que vea luces y crea que son ovnis que no dejan de ser objetos identificados porque es un sitio telúrico muy importante y al final ya te comentaré en una de las preguntas que me querías hacer sobre algo especial y te comentaré algo muy especial de Montserrat Yo no sabía lo de la ciudad debajo de Montserrat sabía lo de la Muraneta y bueno algunas leyendas que has dicho pero lo de la ciudad en concreto no lo sabía imagino que hay que se habrán hecho expediciones y de todo porque de hecho tengo entendido que hay excursiones que te meten debajo de cuevas y cosas así Sí lo que pasa que al estar en otro plano de realidad más sutil entonces no es no es físico no es material digamos sería como por ejemplo cuando tú haces vibrar una cuerda de una guitarra pues al hacerla vibrar si vibra muy rápido es como que no la ves entonces digamos que se considera que hay distintos planos de realidad estamos en un plano más denso pero hay otros más sutiles y entonces ahí parece ser que hay como una esto te comento que es lo que dice la gente que tiene estudios de mística y de espiritualidad yo lo miro desde el punto de vista de cosas extraordinarias y lo divulgo pero tampoco es que haga apología pero sí dicen que hay esta ciudad que se llama Montrat y entonces hay como unos ultraterrenos que sería como una civilización humana más evolucionada que ahí están también intentando equilibrar el planeta Tierra que ya sabes tú que está muy desequilibrado pero si seguimos estos pensamientos diríamos que podría estarlo más si no estuviese equilibrando esta gente y bueno están debajo de Montserrat no deben conocer nada de la Muraneta ni de la Meli Mató el queso fresco que se toma ahí pero lo que sí es cierto es que es un lugar telúrico y que distintas cosas han sucedido como lo de los jesuitas o lo del romanticismo alemán quiere decir que hay una vibración especial que hace que la gente pueda vibrar a otro nivel y tenga pensamientos o intuiciones interesantes que guay bueno voy a tener que volver después de todo esto porque ahora ya cuando fui claro hacía mucho calor y tal y no estaba yo muy vibrante pero claro se ha convertido en un punto muy a nivel internacional incluso muy importante para toda esa gente que busca pues misticismo o ya un poco pues eso la ufología o sea viene de gente de muchos países para ver Montserrat tal cual sí más allá de lo que pueda haber de turismo esotérico pero sí que es cierto que es un lugar con una energía especial y luego evidentemente ya cada caso concreto pueden ser cosas más reales otras más tergiversadas pero sí que es un punto telúrico de la tierra como hay muchos más qué guay qué guay bueno hablando de misticismo ya hemos tenido por aquí a Clara Díaz-Bal como he comentado antes que nos habló un poco sobre España sobre las brujas que podían haber y tal y yo te quiero preguntar porque tú tienes un libro a posta sobre las brujas de Cataluña te quiero preguntar a ti cómo eran las brujas en Cataluña y si había alguna figura más importante que otra bueno las brujas de hecho eran las mujeres sabias de otras épocas antes del patriarcado pues digamos que en las comunidades rurales muchas mujeres tenían el conocimiento popular de lo que era la medicina natural todos los pueblos tienen una medicina natural nosotros vamos a acupuntura y es la medicina tradicional china o hay gente que utiliza la ayurvédica que es la la India pero cualquier cultura en el Orinoco o en la África tienen su medicina natural que forma parte del empirismo de la prueba y error de vivir en un entorno concreto pero en Europa eso desapareció entonces también había una medicina tradicional que ahora ha quedado con algunas personas que hacen curanderismo gente muy seria y otros que son charlatanes pero digamos que no ha seguido esa tradición o al menos ha seguido ya muy muy marginal en cambio antes habían estas mujeres sabias que eran las que tenían el conocimiento de los partos de lo que es las hierbas de lo que es imposición de manos de lo que es formas de curación sobre todo o de mantenimiento de los animales o de la agricultura que ahora han pasado a ser superstición pero en esa época eran unas personas sabias que sucedió pues que digamos el poder de la parte masculina de la humanidad ya desde hace muchos siglos pues se iba imponiendo pero el siglo XVI fue un momento especial donde empezaron a haber las universidades los colegios de médicos evidentemente todos regidos por hombres entonces era una doble lucha contra el poder popular de los pueblos la sabiduría popular y que esa sabiduría popular normalmente estaba regentada más por mujeres entonces esas mujeres que destacaban o alguna que igual era viuda o tenía dinero o igual había sido marginada porque igual la habían violado y luego tuvo que acabar viviendo en una cueva pues se utilizaron de cabeza de turco cuando habían problemas sociales pues se focalizaba igual que en un momento se focalizó contra los judíos o los moriscos también se focalizó contra las mujeres y entonces si el señor feudal hacía explotaba a la gente pues se giraba el punto de vista sobre esas mujeres raras que hacían ungüentos y hacían cosas y entonces se las acababa no quemando sino ahorcando o sea la inquisición por ejemplo en España ha habido pocos casos de brujería menos en el país vasco porque la inquisición era una fuerza muy centralizada y lo que hacía era como un castigo menor porque se consideraba que no no tenía mucha importancia pero en Cataluña como en Alemania como en Escocia el poder no estaba tan centralizado y entonces cada población había como los jurados populares entonces había gente que hacía eso que focalizaba sobre ciertas mujeres que tenían unos conocimientos una como cabeza de turco entonces el inquisidor no llegaba a tiempo igual pues las las habían colgado que era lo que se hacía mayoritariamente en toda Europa igual se colgaron a 50.000 mujeres en Cataluña se dice que más de mil y de hecho en el Pirineo catalán en lo que es los Pallars que es la zona más aislada de Cataluña para entendernos en lo que sería la provincia de Lleida las provincias es una cosa administrativa artificial en Cataluña pero digamos que el norte de la provincia de Lleida donde está el Pirineo son los Pallars las comarcas del Pallars y ahí fue el primer sitio de Europa en el siglo XV donde por primera vez lo que era pecado que era hacer cosas de bruja pasó a ser legislado como un delito el primer lugar de Europa donde ya te podían condenar por tú haber hecho cosas mágicas entonces simplemente para decirte la incidencia que en Cataluña o que quizá el País Vasco es más conocido pero por desgracia muchos más casos en Cataluña de acabar con estas mujeres ¿qué sucede? que más allá de esa explicación histórica lo que sucede es de que seguramente antes había muchas más capacidades en las personas que ahora al menos en Occidente se considera que esto es pura superstición por ejemplo había la posibilidad de telepatía con los animales incluso hay escritos reales de perseguir a estas personas que la telepatía significa comunicarse con el sentimiento entonces antes habían personas que tenían la capacidad de alguna forma de comunicarse con imágenes con animales con lobos etcétera otras personas que tenían capacidades de curar con las manos el santo más importante de Barcelona Sancho Repurior y él hacía imposición de manos y curaba y hay testigos escritos porque se llevó a Roma para hacer comprobar sus milagros entonces todo este tipo de situaciones ahora desde nuestra contemporaneidad a partir de lo que es el empirismo inglés el racionalismo francés la revolución industrial el materialismo todo eso es pura superstición para nosotros pero seguramente las personas tenemos más capacidades de las que oficialmente se dicen que podemos disfrutar entonces no sé si las brujas podían volar o podían hacer mal de ojo pero seguramente tenían unas capacidades que eran populares del pueblo y cada vez se fue secuestrando del pueblo de lo popular esas capacidades que algunas han quedado científicas en manos de colegios de universidades y se ha avanzado mucho por supuesto y otras cosas ha dicho no esto es imposible esto no puede suceder y esas mujeres sabias fueron acabando convertidas en brujas que es una forma caricaturesca demostrar a personas donde hubo un genocidio un feminicidio contra toda una serie de personas y luego se intentó tapar diciendo que eran malvadas que se comían niños que tenían verrugas en la nariz etcétera ese es un poco el trasfondo entre histórico y también esa cuestión de decir las personas podíamos tenemos más capacidades no digo que podamos eso que decía volar o convertirnos en animales pero si igual intuir curar pensar de una forma diferente a como oficialmente se nos dice actualmente que podemos tener una serie de capacidades más reducidas sé que igual es difícil de explicar esto en poco tiempo pero es una reflexión muy profunda que hay detrás de lo de las brujas igual que de las criaturas fantásticas detrás no está el folclore sino está los antiguos espíritus de la naturaleza que el cristianismo convirtió en demonios entonces antes la gente tenía una percepción de la naturaleza donde existía lo que se podía ver a primer golpe de ojos pero luego había entidades más útiles lo que decíamos que vivían en otro plano y aparecían aquí a veces y ahora por supuesto esta capacidad tampoco la tenemos queda de la duda si existen o no o si nosotros hemos perdido esa percepción sería un discurso de análisis me parece muy interesante la frase que has dicho de antiguos espíritus de la naturaleza que el cristianismo ha convertido en demonios porque al final las brujas llamar bruja alguien no deja de ser una forma despectiva un estigma social de coger un grupo concreto de personas y despreciarla condenarla por sus actos algo que como has dicho tú antiguamente sería algo respetable la mujer del pueblo a la que tú acudes ahora bueno ahora antes o ahora también incluso se considera algo negativo exacto eso ha sido la degradación histórica que ha sucedido pero lo que te decía antes por ejemplo los griegos tenían unas entidades que les llamaban daemons y que eran como unos medianeros entre los dioses y las personas porque el dios era demasiado importante para poder comunicarse por la persona y habían estos intermediarios pues esa palabra daemon luego evolucionó como demonio el cristianismo convirtió a estas entidades o por ejemplo los faunos o los sátiros en demonios y los demonios todavía tienen los pies como si fuese un carnero o tienen los cuernos que antes eran divinidades y han acabado siendo demonios entonces bueno hay la reflexión esa de si el mundo es más complejo si existen más cosas y las mujeres en este caso que tenían esa conexión con esas cosas de sabiduría pues fueron realmente muertas muchas de ellas y luego reconvertidas en criaturas fantásticas diabólicas ¿hay algún tipo de bruja o algún personaje que a destacar de todas estas? bueno entonces el tema con el libro fue un poco delicado porque por una parte había el genocido que había sucedido y luego toda la fantasía que se había puesto y evidentemente había muchas brujas o sea muchas leyendas de brujas inventadas que no dejaban de ser parte del patrimonio intangible catalán de la forma como ha soñado el pueblo catalán pero sí que había que reconocer que detrás había un hecho muy dramático pero en plan histórico hay muchos datos de muchas brujas o mujeres sabias que fueron ajusticiadas algunas las hemos puesto en el libro y otras inventadas por ejemplo hay poblaciones especialmente brujiles en Cataluña Cadaqués que es una población muy importante y donde surgió el surrealismo que Dalí lo trajo de París no es casual que fuesen Cadaqués porque Cadaqués hasta los años 60 del siglo pasado era un sitio muy aislado era más fácil comunicarse por mar no había carretera asfaltada los sitios más aislados como el Pallars que te decía antes eran sitios donde todavía quedaba un poco de los antiguos conocimientos tergiversados entonces en Cadaqués había lo que se llamaba Lidia de Cadaqués que era la mujer de una supuesta bruja que era Dolor Sabá la sabana que decían que se convertía en gato que podía coger un pequeño barco y con otras brujas navegar por todo el Mediterráneo en una noche también los marineros tenían las leyendas de las cuerdas de nudos eran unas cuerdas con unos nudos que quitaban el nudo y hacía que las velas de los barcos fuesen más rápido por el viento pero las brujas también tenían ese poder y esta es por decirlo así una bruja entre comillas del siglo XX que su hija fue Lidia de Cadaqués que se enamoró de un escritor catalán muy importante de Eugenie Dors y ella fue la que le vendió a Dalí pues la casita de pescadores Cabres por Ligat tú vas al lado de Cadaqués está por Ligat que es el museo de Dalí pues se lo vendió Lidia de Cadaqués que era una una mujer que tenía como un delirio porque se enamoró de ese escritor y pensaba que lo que escribía ese escritor se lo entrelineado era para ella particularmente era un delirio pero esa mujer tenía un delirio que era tan espectacular tan onírico y tan imaginativo que Dalí se inspiró mucho en ella para desarrollar también el surrealismo entonces no es gratuito que el surrealismo se desencadaqués porque allá es una zona que también telúrica es donde los Pirineos se hunden en el mar y tiene una energía muy grande pero también era un sitio de brujas porque habían quedado viejos conocimientos aislados y un pintor excelente que trabajó lo del surrealismo que también es un meterse debajo de la mente humana pues tiene esa relación con las brujas y luego hay otra población que está cerca de Tarragona que es Altafulla que ahí también dicen que es una población de brujas ahí sí que dicen que igual las brujas eran porque también había contrabando entonces se decía que había brujas para que los contrabandistas pudiesen trabajar más fácil también en Mallorca hay las bubotas que es como una especie de fantasma y también que se aparecen en los lugares en las calitas donde estaban los contrabandistas pero en Altafulla si vas a esta población que es muy bonita está tocando el Mediterráneo hay como un campanario medio destruido y dicen que las las brujas no se podían acercar a los pueblos porque si tocabas las campanas entonces las brujas convertidas en pájaros el sonido de las campanas no les gustaba y se tenían que ir y entonces una noche las brujas muchas brujas se convirtieron en cuervos y fueron al campanario de Altafulla para destruirlo para poder entrar en esa población y que no hubiese la campana pero a uno de los cuervos le cayó alguna piedra de la boca que llevaba para destruir la torre de la campana y entonces el sacerdote se despertó vio que estaban ahí atacando unos pajarracos el campanar y por suerte quedaba otra campana todavía que funcionaba fue a tocar la campana entonces los pájaros las brujas convertidas en pájaros muchas murieron otras escaparon y si tú vas a Altafulla todavía puedes ver el campanario medio destruido por culpa de las brujas convertidas en cuervos y curioso me encanta cuando hay como leyendas tan concretas de hechos porque al final pues hay que pensar en plan de donde sale todo esto que habrá pasado para que realmente pensaran que que son brujas o sabes me parece muy es el tema un poco de las leyendas que no dejan de ser ecos del pasado y se mezcla lo histórico con lo fantástico y con habilidades como te decía que seguramente antes todo mucha gente podía tener y ahora o son extraordinarias o nadie crea en ellas bueno también es fácil con la mente humana tú transmites a alguien algo y automáticamente si alguien se lo transmite a otra persona de un poco distorsionado pues imagínate en 400 años o más no no por supuesto nosotros cuando recogíamos las leyendas también sabemos que es como la resaca que nos ha llegado de muchos siglos de cosas que algunas sucedieron otras son inventadas otras son masticadas un montón de veces y acaba siendo un patrimonio y tú trabajas con ese patrimonio que es un patrimonio literario popular del país pero luego si tiras del hilo podemos entrar en esas consideraciones otro tema muy interesante que tienes un libro escrito sobre ello que bueno no sé si es tan fantástico o no tan fantástico o esto ya es más verídico son los exploradores de Cataluña que esto me parece una cosa muy interesante la verdad sí la verdad es que la colección iba por lo fantástico desde lo popular pero también decidimos hacer este libro que es absolutamente realista o sea en otro contexto personajes reales porque era como un nicho que no estaba no estaba divulgado todavía los grandes exploradores españoles que hay muchísimos pues hay muchos libros muy bien documentados pero a nivel catalán y así de una divulgación familiar para todo el mundo sí que evidentemente hay libros de SAI o libros históricos muy precisos pero así para el gran público los catalanes desconocíamos a muchos de los exploradores del país y era poner esa ficha que también era una ficha compleja porque claro un explorador normalmente surge desde la edad media pero sobre todo a partir del siglo XV y ahí también viene el colonialismo entonces claro no es solamente en ocasiones explorar sino que eso servía luego para que hubiese un colonialismo europeo pero nosotros simplemente lo que queríamos era poner esa ficha de divulgar tanto en lo bueno como en lo malo lo que se había hecho desde Cataluña y era poco conocido y si quieres podemos comentar un poco sobre algunos personajes que salen en el libro Sí, sí cuéntame pero por cierto menciono especial a María Padilla que hace unas ilustraciones que me encantan Sí, no por supuesto estos libros como tú decías antes la editorial jugó en hacer una apuesta muy interesante son un libro regalo un libro tesoro donde la ilustración es lo que te atrapa para luego poder leer los textos yo soy el primero en plan humilde que digo ostras le digo a la María si no hubiésemos hecho el libro con los dibujos yo no sé que me hubiese leído porque es más árido un libro de bolsillo pero tanto los dibujos que ella los hizo excepcionalmente incluso ganó un premio de ilustración científica un premio muy importante de Cataluña de ilustración científica tipo como del siglo XIX porque hicimos el juego de los libros de presentarlo como si fuese algo científico pero de otras épocas con láminas y tal no era el juego con unos textos muy literarios y con unas ilustraciones muy artísticas y entonces sí sí estaba pendiente de hacerle el homenaje ella que no puede estar aquí de estos libros y en el de exploradores pues ella también hizo en un formato más realista estos personajes que desde la edad media hasta lo contemporáneo han sido personajes que han contribuido muchos de ellos al conocimiento europeo y en otros casos han participado de ese colonialismo tan nefasto que surgió desde Europa a mí el que más me gusta es Félix Cardona que este es relativamente contemporáneo es de los años 30 del siglo XX Félix Cardona que era del Maresma de una comarca por encima de Barcelona en el mar que descubrió la cascada más alta del mundo el salto del ángel que está en Venezuela llevará el nombre del ángel porque ángel era un piloto aventurero que aterrizó gracias a los consejos de Félix Cardona arriba de la montaña donde se desprendía esta cascada y al final llevó el nombre de este aventurero aviador norteamericano porque hizo un libro y se hizo más famoso pero también Félix Cardona fue uno de los descubridores de las fuentes del Orinoco que era el último río que estaba por descubrir sus fuentes entonces él penetró en una zona de Venezuela que era desconocida la Guayana venezolana ahí por ejemplo hay también la Guayana británica donde Conan Doyle el escritor de Sherlock Holmes hizo una novela que se llama El mundo perdido y ahí hay una serie de montañas que son como mesetas llanas por arriba y ahí él situaba que ya estaban los últimos dinosaurios lo digo en plan de contexto para decirte que es un lugar muy remoto tanto la Guayana británica como la venezolana aparte de los aborígenes o los cazadores de animales o los recolectores de caucho era una zona en pleno siglo XX que no estaba conocida entonces Félix Cardona que era capitán de barco y tenía conocimientos astronómicos fue el que acabó delimitando la frontera de Venezuela con Colombia con Brasil porque tenía esos conocimientos entonces para mí es un héroe primero una persona pacífica y segunda porque esto de hacer las fronteras de un país y descubrir una cascada super alta y las fuentes del Orinoco aunque luego todo eso evidentemente el estado moderno y venezolano lo habrá utilizado también para colonizar pero él era muy respetuoso con los indígenas sabía que si no era a través de los indígenas no podría penetrar por esos lugares y es un personaje que es poco conocido en Cataluña y tiene una trascendencia para hacer películas tipo Indiana Jones por ejemplo que guay me parece curioso porque así un poco visto desde fuera yo que soy de Madrid los catalanes me da la sensación de que tenéis como integrado ese afán por escalar senderismo el alpinismo y me parece muy curioso que claro obviamente tengáis exploradores que vayan a otras partes del mundo a hacerlo sí de hecho el Pirineo al principio del siglo XX era un sitio que todavía vivía gente en el Pirineo pero estaba poco conocido por los grandes lugares industriales o modernos de Cataluña que era la costa entonces se hacían expediciones al Pirineo para rescatar por ejemplo los murales de las iglesias románicas y luego para tener un punto de vista no solo del agricultor sino desde la ciudad como se veía el campo entonces eso fomentó mucho el excursionismo en catalán se llama Moviment Ascolta que sería como los los Boy Scouts y fue un movimiento que sirvió para reconocer el país en zonas que todavía no habían carreteras y que era difícil de reconocer pero bueno el espíritu catalán de exploración es un espíritu europeo básicamente los europeos somos el único pueblo del mundo con una sensación más expansiva los chinos por ejemplo tenían una tecnología superior a la europea en la edad media tenían unos barcos mucho más grandes que los galeones llegaron a la África se trajeron jirafas a China fue una exploración y luego no lo continuaron los hindús eran mucho más importantes que no los británicos y tampoco se expandieron en cambio el europeo ha tenido esa esa facultad de expandirse y el problema es que siempre lo ha hecho en provecho propio en vez de en repartir los conocimientos que tenían sí bueno aquí muchos temas polémicos por decirlo suavemente vale pues dejando un poco de salva sí dime dime no no si quieres te comento alguno más de explorador sí sí cuenta cuenta luego hay otro que fue muy interesante que es Alibay se llamaba Domènech Badia pero se puso un nombre árabe Alibay porque era un espía de Godoy de unos años antes del tiempo de Napoleónico y entonces él fue el primer europeo que llegó a la Meca la Meca es donde está la ciudad santa musulmana los musulmanes tienen que peregrinar una vez en su vida la Meca y en Arabia y la verdad es que ningún europeo podía ir estaba súper prohibido él se disfrazó de árabe se fue a Inglaterra para circuncidarse por si había algún problema demostrar que era musulmán y aprendió un poco de árabe entonces él lo que hacía era puso la Meca en el mapa o sea con lecturas astronómicas también su situación astronómica en los mapas etcétera también del norte de África todo eso también una vida de explorador muy importante que luego Richard Barton que fue el descubridor de las fuentes del Nilo y un gran explorador inglés se basó también en sus conocimientos Napoleón también le compró sus libros para claro era la única manera de conocer en ese momento África enviar exploradores y que notificasen y pusiesen en el mapa y explicasen las costumbres las tradiciones algo muy loable pero que luego se utilizó para ese incipiente colonialismo incluso España tenía sus intereses en el norte de Marruecos y solamente pudo atacar a Marruecos que entonces eran distintos reinos musulmanes gracias a conocimientos de exploradores que previamente habían ido ahí disfrazados o no pero en todo caso sí que fue el primer europeo que llegó a la Meca y pudo estar en esa ciudad cuando ningún europeo antes había estado y en ese sentido no solo tiene su curiosidad sino también su importancia geográfica y por último y por último pues también el descubridor por decirlo así de California o el explorador fue Gaspar de Portalá que fue un catalán de Lleida también del Pirineo que en el siglo XVIII pues fue a explorar el margen del Pacífico lo que ahora es California porque los rusos ya estaban en Alaska y entonces estaban bajando por el norte de Estados Unidos por el Pacífico y entonces pues el rey envió una expedición con Gaspar de Portalá y los voluntarios catalanes y también otras tropas que habían en la Baja California para ir fundando algunas misiones lo que es Los Ángeles San Francisco Gaspar de Portalá fue el primero que llegó a la bahía de San Francisco y la descubrió y querían buscar un puerto para los barcos que venían de Filipinas tuviesen un buen puerto en esa zona y bueno él fue el primer europeo que descubrió esa zona fue una expedición absolutamente pacífica pero sí es cierto que después eso fue la llave para que fuesen muchos más europeos luego cuando ya se descubrió el oro en California pues al final podemos decir que pocos indígenas o indios deben quedar en California pero que de alguna forma también vino desde Cataluña la persona que descubrió ese estado norteamericano tan importante claro es que hoy en día lo tenemos todo como muy normalizado y de hecho se habla muchísimo siempre de Cristóbal Colón y todas esas cosas pero el primer europeo en llegar a la Meca que parece una tontería porque ahora sabemos dónde está pero para ese momento tuvo que ser súper importante sí sí dificultoso y California todo lo que has dicho al final son cosas importantes que hoy en día las tenemos normalizadas pero que en su época tendría un impacto cultural importante a la hora de geografía sobre todo sí sí por supuesto porque ahora todos podemos ser turistas pero en el siglo XIX había viajeros que seguramente era gente que tenía recursos pero las formas de llegar a los lugares eran muy precarios entonces en ese sentido queríamos incidir un poco en el libro en la aventura pero en ningún momento nos ahorramos de poner la crítica cuando la hubo pero bueno el primer mapa del Himalaya también lo hizo un misionero catalán o por ejemplo las primeras exploraciones sobre las Canarias que luego permitieron a los portugueses bajar África abajo también fueron hechos desde Cataluña que sobre todo en Mallorca había un gran geógrafo que hacía los mapas del mundo de esa época entonces hay un mapa del mundo catalán del siglo XIII muy importante que ahora está en la biblioteca de París y ahí te explica hasta Mongolia se conocía y luego se ven algunos barcos catalanes que estaban intentando bajar hacia las Canarias y eso ya no había más mundo luego venían las antípodas que era cuando el mundo se curvaba y ahí podían haber cascadas o la gran cascada del fin del mundo claro es lo que tú dices en otra época ahora tenemos universalizado en nuestra cabeza lo que es el mundo pero entonces salir de Europa en el norte había hielo en el sur había los desiertos del Sahara luego la gente era negra se pensaban que era porque ardía la tierra todo eso un poco también no deja de ser fantástico bueno al final claro pero en este caso está como basado en hechos reales me parece muy curioso tratarlo porque al final es algo que ya llevábamos por hecho que todo está descubierto pero no sabemos la historia ni de quién fue ni quién fue la primera persona en encontrarlo vale pues habiendo hablado un poquito de figuras un poco más desconocidas mundialmente vamos a hablar de dos leyendas que sí que son más conocidas de Cataluña una es San Jordi o para el resto de personas San Jorge o incluso creo que tiene su versión en inglés y luego también tenemos el mal llamado Cagatío si 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 quieres hablamos de estas dos tradiciones que son muy muy populares en Cataluña ¿por cuál prefieres que empezamos? vamos a empezar por San Jordi muy bien pues mira San Jordi Jordi en catalán Jorge en castellano viene de una de Georgios en griego que significa agricultor o sea nada más lejos de un guerrero lo que pasa que cuando el tiempo de las cruzadas en la edad media pues tanto los ingleses los franceses tropas también catalanas de otros países fueron a Oriente Medio para salvaguardar Jerusalén los sitios sagrados de los musulmanes que estaban en esa zona pues entonces descubrieron que había como una especie de caballero musulmán que llamaban el caballero verde que tenía como unos dotes fantásticos de caballería y también había una tumba de este San Georgios cristiano y bueno todos esos componentes los cruzados los llevaron a Europa sobre todo a Inglaterra la bandera de Inglaterra es la Cruz de San Jorge luego la Unión Jack que es la la bandera del Estado británico es formado por la Cruz de San Jordi y luego también la la Cruz de los Escoceses y de los Galeses pero la bandera de Inglaterra igual que la bandera de Barcelona en el escudo de Barcelona son las cuatro barras y la bandera de San Jordi que es una cruz un fondo blanco con una cruz roja igual que la bandera de Inglaterra San Jordi o San Jorge es también el patrón de muchos países como Inglaterra no sé si aparece parece Georgia bueno bastantes países y la verdad es que desde la Edad Media los reyes catalanes estaban obsesionados con este personaje y lo querían hacer como el símbolo del país y entonces enviaban expedicionarios para encontrar los restos de San Jordi que seguramente eran mitológicos seguramente existió un agricultor que se llamaba Georgios que sería muy devoto del cristianismo y sería martirizado y luego en la Edad Media esto se reconvertiría con una especie de caballero medio musulmán medio cristiano los cruzados lo llevaron a Europa y aquí lo que decimos de las leyendas una cosa con la imaginación acabó siendo un gran caballero medieval que luchaba contra el mal contra el demonio en forma de dragón que igual dragones no sé si habían visto muchos los cruzados pero cuando fueron al Líbano o fueron a a Palestina seguro que caimanes había y pues con la imaginación los acabas haciendo más grandes la serpiente el cocodrilo el dragón es el símbolo del mal a partir del cristianismo la China es un símbolo de la fertilidad y en Cataluña pues acabó los reyes querían que fuese un símbolo y acabó siéndolo un símbolo del país incluso habían pequeños retazos de huesos de San Jordi que algunas veces han sido robados pero todavía quedan algunos vestigios de este supuesto caballero en Valencia en poblaciones de Cataluña incluso hace unos años no sé a finales del siglo XX un historiador catalán muy importante a través de la Generalitat de Cataluña se fueron a Venecia donde ahí oficialmente se guardan los restos que quedaban de San Jordi y compraron un trocito de cráneo y está lo tenemos en la Generalitat no está expuesto al público también durante la guerra civil también cuando acabó la guerra civil entraron los fascistas en Barcelona también robaron algunas reliquias que decían que eran huesos de San Jordi en fin todo ese es el bagaje antiguo finalmente San Jordi se ha convertido en el patrón de Cataluña un patrón heroico igual que Santiago para los castellanos Santiago y Sierra España para reconquistar o conquistar a los musulmanes lo que luego sería España pues y que venía desde Santiago de Compostela donde había la fuerza la cruz del santo y la espada del guerrero pues en Cataluña la espada la tenían los soldados que también luchaban contra los musulmanes y la fuerza espiritual la llevaba San Jordi luego ha quedado como tradición de que Montblanc que es una población de Cataluña muy bonita amurallada pues que ahí se apareció San Jordi entonces la hija del conde de Montblanc la había secuestrado un dragón la tenía en una cueva fue San Jordi que es un un héroe iluminado y luchó contra el dragón salvó a la princesa en las leyendas más contemporáneas es la princesa que lucha contra el dragón para hacerlo más feminista y y ha acabado siendo un símbolo que en toda Barcelona en muchos sitios de Cataluña tú puedes ir por Barcelona en muchos sitios que está el dragón este símbolo por unos del mal para otros un guardián también y y San Jordi que acaba con la bestia un poco esa sería la tradición y luego ha coincidido con lo del día del libro que no deja de ser una tradición de Cataluña desde la edad media regalar rosas a los enamorados y luego coincidió con unos días cercanos la muerte de Shakespeare y de Cervantes que se acabó haciendo el día del libro y la verdad es que es una una fiesta que ha trascendido en muchos países la fiesta de San Jordi como una fiesta de amor el San Valentín en Cataluña es por San Jordi y también del libro de la cultura y también del patrón de Cataluña que no deja de ser un símbolo de la lucha por los intereses nacionales por la cultura del país como un símbolo de alguien que lucha a favor de una comunidad Entonces todo el tema de la rosa que se explica en San Jordi ¿es una cosa propia de Cataluña o también coincide con las leyendas originales? No ha coincidido distintas celebraciones y se ha acabado fusionando las tradiciones también es una cosa en progreso Entonces sí que en la Edad Media había como esa tradición de regalar una rosa a los enamorados antes de casarse y tal Entonces bueno acabó siendo que coincidían esos días se hacía por San Jordi normalmente la gente se casaba en abril o primavera y entonces se unió tanto el tema de la cultura que eso fue también un editor catalán que coincidiendo con las fechas de Shakespeare y Cervantes que cambian dicen que es el mismo día que murieron pero no es el mismo día porque el calendario inglés era otro en esta época entonces tuvo éxito eso de poner sacar las librerías a la calle y hacer de los libros algo más popular fue teniendo éxito en otra fecha se pasó al día de San Jordi para conmemorar con lo de la rosa y la verdad es que ha tenido un éxito especial y yo invito a quien quiera venir a ver la fiesta de San Jordi que es una fiesta que no es un día de fiesta pero hay un ambiente en la calle increíble y los libros salen a la calle ojalá saliesen más los libros no solo ese día pero es una fiesta muy bonita y con una tradición también muy curiosa y entrañable yo también lo recomiendo porque al final seas de fuera o no se respira un ambiente muy festivo y además como es por de día pues tiene esa gracia y además también hay conciertos gratis y todo o sea que lo recomiendo también mucho vale pues habiendo hablado de San Jordi vamos con el siguiente con el tío comúnmente mal conocido como el cagatío sí sí la tradición es el tío luego lo de lo de cagatío lo han puesto por añaneduría pero la fiesta es la fiesta del tío tío en castellano sería tizón es como un tronco de lo que sería el hogar antes la mayoría de gente vivía en el campo y se calentaba con los leños del hogar sería un leño ahora explicaremos la tradición es una tradición que por ejemplo el actor del Señor de los Anillos que hacía de protagonista el Rigo Mortensen Rigo Mortensen que está casado o juntado con una actriz catalana y entonces le enseñó esa tradición y luego la divulgó en Estados Unidos porque no entendían cómo en la vigilia de Navidad se golpeaba un tizón un tronco para que cagase golosinas es que es impactante cuando te lo explican es muy sorpresivo no solo se hace en Cataluña también se hace en Aragón también se hace en Occitania que sería la parte sur de Francia en Andorra y bueno sería en frente de los Reyes Magos que era algo más de la ciudad o de la gente más pudiente antes la mayoría de gente vivía en el campo y era el tío es una tradición pagana dentro de la Navidad aunque la Navidad mismo no deja tener una fuente pagana porque es el solsticio de invierno Jesús dicen que había nacido en primavera pero por cuestiones de adaptar lo cristiano a las tradiciones de la gente popular se pasó al solsticio de invierno y entonces una forma de calentarse era con los troncos entonces en el campo había un tronco un tizón del hogar que se mantenía fuera del fuego y se lo alimentaba para como símbolo de fertilidad del solsticio de invierno y luego se quemaba evidentemente ahora en la mayoría de casas de Cataluña la gente de campo sí pero no tienen un hogar entonces no se queman se quemaba ese tizón y con las cenizas decían que eran mágicas que eran protectoras y servían para fertilidad para que no quedasen rayos etcétera pero no fue hasta los años 70 que en la Fira da Santa Yusia que es una feria de Navidad donde se compran cosas para el pesebre para el Belén pues a alguien se le ocurrió de ponerle una cara a este tronco y una barratina también y entonces bueno son las 50 años que acaba teniendo esta fisonomía pero la tradición en sí consiste en eso sobre todo antes la gente de campo que le decían a los niños que se fuesen a otra habitación a decir alguna oración o así mientras luego volvían y con un palo tenían que darle tres golpes al tizón al leño y decir unas canciones en catalán que decían caga tío caga golosinas o si no te daremos un golpe de bastón entonces los niños salían corriendo y cuando volvían pues había una manta que cubría al tío para que no tuviese frío y habían pequeños objetos o algún pequeño juguete o sobre todo golosinas a las peras de los reyes magos pero antes los reyes magos tampoco se veían y se intuían y poca gente tenía regalos ¿no? asociado a eso los antropólogos comentan de que igual que en la India con el hinduismo muchas veces a los dioses se les dejan ofrendas en forma de alimentos y esos dioses se alimentan de la esencia de esos alimentos y dejan la parte visible de los alimentos que es lo que luego se alimenta a la gente ¿no? pues aquí sería una cosa parecida sería como que se le se le dan unos alimentos y luego el tizón da unas golosinas que sería este símbolo de la naturaleza ya ha comido la esencia de estos alimentos y nos devuelve unas golosinas que nos comemos entre todos y pues eso provoca fertilidad fecundidad el renacimiento del año etc. hay que pensar que por ejemplo en catalán lo que es el hogar hogar nosotros le decimos a la parte íntima de la casa la parte confortable de la casa pero el hogar literalmente es la chimenea donde está el fuego en catalán hogar es llar que sería la parte agradable de la casa el confort de la casa pero también es la chimenea y en la chimenea es donde antes vivían los antepasados y donde vivían los duendes y la palabra ya hogar en catalán viene de unos diosecillos romanos que eran los lares los lares y penates que eran como los antepasados o también los diosecillos o los espíritus de la naturaleza protectores de la casa y esa deformación de esa pequeña divinidad acabando al menos en catalán dando el nombre a la chimenea donde la gente se calienta hace la comida pero también pone el tío después de haber hecho todo ese ritual para que se convierta en humo y en fuego todavía en Cataluña y sobre todo en la parte de la garrocha de olor pues hay muchas masías donde hay gente que dice que en el hogar en las cenizas del hogar ahí pasan cosas a veces los duendecillos que se enfadan a veces y no están las cosas colocadas a su manera entonces volvemos a estar un poco como decíamos antes en unas épocas anteriores que ahora desde el siglo XXI las menospreciamos como de analfabetas o de supersticiosas pero seguramente tanto los griegos los romanos los íberos como la gente pagana antes del cristianismo los pueblos tradicionales tenían una visión más completa que nosotros antes la gente tenía una visión literal y una visión simbólica y tanto la visión literal como la simbólica hacían la realidad por ejemplo podían ver un árbol pero también veían el alma del árbol o el espíritu que estaba en el árbol ahora esto decirlo o da risa o nadie se lo cree pero por ejemplo hasta la guerra civil en Cataluña había un roble muy grande por la zona de Vic que fue talado durante la guerra donde tenía una capillita dentro del roble con una virgen entonces eso era una simbología de cuando en el tiempo pagano había el espíritu de los robles cada árbol cada fuente cada cueva tenía un espíritu que lo cuidaba y los antiguos podían percibir tanto la forma física del árbol como ese espíritu que ahora nosotros o no vemos o no creemos esto un poco sería como la fiesta de los cerezos en flor en Japón que no es la fiesta de la nación ni de la república ni de nada es una fiesta popular pero la más importante y consiste de que los cerezos tienen una flor efímera pero que cuando sale de una belleza excelente y entonces los japoneses van a contemplar ese momento de belleza pero las sakuras ¿no? sí exactamente exactamente ¿qué están viendo? un occidental vería un árbol y lo describiría pues un árbol de hoja caduca con hojas de color rojo y ellos lo que ven es el alma del árbol tienen la capacidad por su tradición de todavía ver algo más entonces luego esto aquí se ha folclorizado y lo hemos convertido en duendes o en otros personajes pero digamos que antes la mayoría de gente tenía la por normalidad de poder ver lo simbólico detrás de lo material ahora vivimos un mundo absolutamente material que todo se pesa se mide y todo lo demás ha quedado en el folclore en el siglo XVI había el padre de la medicina moderna un suizo en Paracelso que él comentaba que dentro de cada elemento del agua del fuego de la tierra del aire habían como los elementales que eran como esos espíritus de la naturaleza como médico le llamaban elementales que eran como una especie de entidades que trabajaban dentro de estos elementos para vivificarlos entonces todos estos personajes los hermanos Grimm luego en los cuentos alemanes los utilizaron y los convirtieron en personajillos folclóricos y ahí nos han llegado nosotros en los cuentos infantiles y parece que fuera de los cuentos no tuviesen vida pero eran los espíritus de la naturaleza los daimons de los griegos en un mundo donde todos entendían que había un plano material nuestro y había ese plano invisible donde a veces fluctuaban esos personajes esa sería la explicación antropológica del hecho y luego ya cada uno puede entrar en si lo puede creer más o menos pero es muy interesante como a través de la antropología y de la mitología le damos una perspectiva a lo que ahora suelen ser personajes que leen los niños en los cuentos He de decir Joan que es un placer escucharte cuando te pregunto sobre estas cosas porque a mí siempre me da mucha curiosidad ir al origen de las leyendas y jolín tú das bastante contexto que me hace visualizar fácilmente de dónde viene entonces me gusta mucho el saber esto el origen en el caso del tío claro bueno ya lo has dicho tú de que al final ha sido una amalgama de cosas que le han ido conformando y es verdad que lo podemos encontrar en varios sitios yo por ejemplo cuando fui a Andorra sí que vi que había tíos en un bosque que tenía así como cosas taladas hay un pueblo en Cataluña que recomiendo a todo el mundo que se llama Mura que lo llenan de tíos es increíble es un pueblo solo de tíos voy cada año y de verdad hay más cada vez hay más tíos parece que crecen de y bueno en Barcelona en Navidad pues ponen tíos gigantes en la calle donde los niños le pegan de palos para que le den regalos a ver vivimos momentos eclécticos y de fusión donde se mezcla Santa Claus con el tío y con los reyes que vienen de oriente bueno un poco sí que es cierto que a través de los colegios en Cataluña pues se ha fomentado mucho las tradiciones y entonces a pesar de que hay culturas que tienen un poder mucho más fuerte de difusión como Estados Unidos a través de Hollywood por ejemplo bueno no hay que entenderlo ni como bien ni como mal sí que es cierto de que el Halloween por ejemplo pues se va a comer todos santos pero bueno no deja de ser una fiesta también de origen celta y que es el impas de los días en que el año empieza a hacerse más corto donde la noche tiene más fuerza que el día y era unos días que en el paganismo los vivos podían comunicarse con los muertos ir al plano ese esotérico que solamente ahora o antes iban los chamanes para poder hablar con los familiares muertos o los muertos venían a visitarnos a nosotros y en las masías en las casas de campo se les ponía un plato pero sí que es cierto que culturas más fuertes que otras también tienen un atractivo porque igual lo que se hacía anteriormente aquí por la fiesta de todos los santos pues era una fiesta más insípida que no el Halloween pero sí que el tío por ejemplo en Cataluña a través de la tradición popular del recuperar tradiciones y también el trabajo en las escuelas la verdad es que en Mura se puede ver los tíos pero en las ferias de Barcelona de todos los pueblos es un personaje entrañable que convive con los reyes magos con Santa Claus quien quiera estar con Santa Claus con el árbol de Navidad etcétera bueno a mí me parece guay porque yo ahora mismo por ejemplo si voy por Madrid y para un madrileño le digo dime una criatura mitológica o una leyenda de Madrid me van a decir el cocido o sea que que bueno ya traeré a alguien experto en leyendas y cultura de Madrid para que no porque yo me siento un poco soso en comparación con la gente pero hay una cosa también muy peculiar en Cataluña que no sé si esto está relacionado que es el cagatío y el cagane bueno el tío y el cagane tienen algo que ver porque se relacionan bueno por su por su acción sí por su su afición escatológica sí bueno a veces dicen si los catalanes tienen una afición escatológica digamos que el humor se divide cuando uno es muy pequeñito el caca pipi luego el sexo que es lo que da vergüenza y luego ya pasamos a Woody Allen con cosas mucho más interesantes entonces igual en otras épocas todo lo escatológico podía ser para lo cristiano podía ser una cosa para ir en contra de lo cristiano en el sentido de que no tanto de lo cristiano sino de las jerarquías cristianas o católicas que en muchos momentos ejercían un poder de control y entonces pues poner algo alguien cagando por decirlo así era como ostras ¿qué estás haciendo? pero bueno parece que más más que ser un insulto o querer ir contra una tradición tan importante como es el nacimiento de Jesús era como un poco el tema de lo popular de que siempre igual que hay la anunciación hay los pastores hay San José pues también había el pastor que tenía una necesidad y entonces eso también fertilizaba la tierra y tenía ese componente pagano el Belén también es una cosa relativamente reciente lo trajeron reyes desde Nápoles aunque en Nápoles en la Edad Media también se hacía pero ahora eso sí que ha calado profundamente desde hace tiempo antes solamente era en las clases pudientes o de burgueses igual que el árbol de Navidad y ahora es algo popular y se agradece que sea sea tras social y el cagane bueno coincide que son como dos cosas de cagar pero no creo que tampoco el humor catalán sea básico tenga un sentido de revulsivo de cagarse en cosas sagradas bueno ahora habiendo hablado un poco de esto que va un poco de relación con lo que habíamos hablado todo el rato y ya lo has dicho tú de que a lo mejor quizás para la iglesia podría suponer un insulto todo esto claro durante toda esta charla hemos hablado muchas veces de la diferenciación entre el cristianismo y las partes de leyendas o cultura más prerromana ¿no? ¿tú crees qué diferencia esencial ves entre ellas? aparte de bueno es lo que has dicho tú antes ¿no? de que a lo mejor muchas de estas leyendas pasaron a ser demonios para la cristiandad ¿ves alguna diferencia aparte de esto? sí a ver las leyendas que nos han llegado suelen ser como muy lejanas del siglo XVIII o XVII puede haber alguna que sea anterior por tanto paganas no ha llegado ninguna pero sí que podemos ver la evolución a través de cómo se ha remasterizado todo el cristianismo lo que hizo para empezar hay que comentar de que por ejemplo en catalán la gente que vive en el campo y trabaja de la agricultura se llama pagés un agricultor en catalán es pagés y la palabra pagés viene del latín pagus que significa campo pero también de la palabra pagus ha venido pagano entonces la gente de campo era pagana mientras la gente de la ciudad era cristiana en el sentido de que el cristianismo se difundió sobre todo en las ciudades a través de los comerciantes de las legiones romanas penetró en las ciudades y el campo todavía perduraba lo que era el paganismo y en Cataluña pues lo que te decía de Cadaqués o de las comarcas del Pallars todavía hay ecos de brujas porque eran los sitios más remotos y entonces ha quedado la cultura popular luego por ejemplo también en Cataluña es muy típico los gigantes que también seguramente en España también en las fiestas mayores igual los gigantes no deja de ser algo también del paganismo el héroe o el alguien mítico que se ha convertido luego en alguien de cartón piedra en muchas cosas puedes encontrar lo anterior a lo cristiano pero cuando el cristianismo se fue expandiendo por el campo ¿qué es lo que hizo? mandó a sus héroes y los héroes eran los eremitas eran las vírgenes encontradas en huecos de árboles en cuevas eran los santos que de repente donde había un menir se construía una ermita y entonces se decía que era de San Gil por ejemplo pero antes ahí había habido pues un espíritu de la naturaleza entonces fue un acabar reconvirtiendo la la adoración que tenía el pueblo sobre los espíritus de la naturaleza y convertirlos en vírgenes en santos en cristos no es gratuito que haya tantos santos o tantos nombres de vírgenes o de tantos nombres de cristos porque digamos que a la gente le cuesta mucho creer en un solo dios en el momento que se podía creer con una devoción más auténtica ahora también por supuesto hay mucha gente creyente pero digamos cuando era algo mucho más popular y mucho más extensivo creer en dios era algo muy abstracto y alguien invisible en cambio creer en el espíritu de una fuente o de un árbol pues eso era mucho más cercano y entonces por eso hay tantos cristos y tantas vírgenes porque eso lo hace más cercano sería como un politeísmo cristiano pero lo que hacía en el fondo era quitar la creencia en esos espíritus que en Japón han quedado en África en Siberia en la Amazonia pero aquí han sido cristianizados y esos espíritus fueron convertidos en demonios entonces hay muchas leyendas tradiciones cuentos sobre demonios que simplemente eran esos espíritus que eran ambiguos lo que hizo el cristianismo es convertir a los espíritus de la naturaleza que eran ambiguos como las personas no hay personas que solamente sean buenas o malas todos tenemos nuestros ratos y evidentemente hay gente muy buena y gente muy mala pero todos podemos tener un poco de cada cosa pues esos espíritus de la naturaleza eran vivos también depende de la interrelación que tenían nosotros que podían ser amables y ayudar o podían ser nefastos y lo que hizo el cristianismo fue disasociarlos y convertirlos en ángeles y demonios entonces esos antiguos espíritus paganos se convirtieron ángeles gente muy buena y demonios gente muy mala y entonces eso es lo que la influencia del cristianismo sobre esas creencias anteriores el cristianismo por supuesto tiene cosas muy importantes como es la fe en el amor y en un solo Dios pero antes había esa capacidad de poder ver ese otro mundo el otro lado del espejo el otro lado de la poza que eso ahora lo hemos perdido y evidentemente igual la gente que tiene un sentido de trascendencia puede conectar directamente con un Dios abstracto que no deja de ser puro amor si se siente pero en otras épocas la gente necesitaba esos intermediarios los daimons en los espíritus de la naturaleza y eso con el cristianismo pues quedó demonizado luego ya vino el mismo renacimiento con la perspectiva que es una técnica muy interesante para la pintura porque nos da un fondo pero también significa un alejamiento de la naturaleza entonces hemos tomado tanta perspectiva con la naturaleza que la vemos tan alejados y además la mayoría de gente vive en la ciudad y con la luz eléctrica que ya no entendemos la naturaleza le decimos medio ambiente no es la naturaleza entonces ya no podemos ver otras cosas que posiblemente antes la gente veía por tanto la iglesia católica monopolizó la parte espiritual y luego lo que fue el racionalismo francés que es solamente se puede entender el mundo a través de la razón o el empirismo británico solamente se puede entender el mundo a través de los sentidos con la revolución industrial nos ha situado en un lugar donde el mundo ya no tiene alma las cosas están desanimadas en el sentido literal y en el sentido si quieres divertido que tienen hemos desanimado el mundo entonces antes la gente tenía la capacidad de percibir que todo tenía un alma ahora es cuestionable si las cosas tienen alma y es el mundo contemporáneo desde el mundo contemporáneo nos pensamos que antes todo era superstición era superchería y seguramente en el pasado nos hemos dejado capacidades humanas y también capacidades de ver otras cosas que actualmente pues no no se consideran porque no se ven con los sentidos claro hace poco traje por aquí a Antonio Piñero que es el mayor experto que hay de Jesús como figura histórica el cual os he recomendado que vais a ver y estuvimos hablando un poco sobre esto porque claro él me dijo que al final el avance del cristianismo era porque no dejaba de ser una idea rentable para la gente que lo podía practicar es decir a cambio de tú adorar a un dios y de que tu alma se va a salvar tienes que renunciar a todo esto y claro al renunciar a todo esto ocurre lo que has dicho tú de despersonalización de supersticiones de incluso decir que es algo negativo pero claro en cierta forma acaba llegando pues por ejemplo el tío aunque sea una mal gama de cosas se ha acabado construyendo y se ha acabado haciendo pues la cohesión de todo ello entonces yo te quiero preguntar si a pesar de todos estos cambios que ha sufrido la mitología las leyendas de prerromanos romanos cristianos etcétera que es lo que se conserva actualmente la sociedad catalana de todo esto bueno digamos que la mayoría de gente en Cataluña como la mayoría de sitios de Europa o de España la mayoría vivimos en ciudades en aglomeraciones grandes bajo una presión de trabajo luz eléctrica máquinas entonces es difícil que nosotros nos podamos reconectar con la naturaleza y redescubrir si hay más cosas Las leyendas urbanas es otra película que no tiene nada que ver pero sí que dentro de todos nosotros hay como algo latente de volver a reconectarnos con nosotros mismos estamos un poco alienados de nosotros mismos porque aunque vivimos en una sociedad bastante culta y que realmente con unos logros sociales interesantes pero digamos que el día a día hay una presión muy grande hay un materialismo también muy importante y a pesar que hay un descubrimiento de la psicología y mucha gente puede descubrir cómo uno es a través del psicoanálisis o de otros métodos yo creo que seguimos muy desconectados de nuestra alma que ya mucha gente cuestiona que exista y de la naturaleza entonces es difícil que puedan haber más leyendas pero bueno igual de aquí 200 años sí que encontraremos algunas de todas formas lo que es la tradición lo que es la costumbre la leyenda como bagaje cultural en Cataluña está muy interesante evidentemente con influencias de muchos otros sitios y hay mucha gente que igual pues le interesa poco porque está más fascinado por la tecnología por las películas pero hay suficientes grupos de personas donde la tradición tiene un interés y la tradición no es por un interés de volver al pasado o de ser más clásicos sino porque tiene esos componentes populares que eso es lo importante y eso es una reconexión lo popular tiene su belleza tiene su conexión con el campo tiene su conexión con nosotros y entonces yo creo que Cataluña que también ha intentado como ya se intentó se hizo en toda Europa a partir del siglo XIX de los estados-nación de buscarle una identidad que antes la identidad todo el mundo la tenía pero no estaba tan estudiada pues todos en España en Europa en Cataluña en el País Vasco estamos mirando de dónde venimos y la tradición no deja de ser un bagaje popular intangible tú puedes mantener una iglesia románica si queda algo pero la leyenda de las tradiciones es intangible pero algo hay en el inconsciente colectivo de todos de cada pueblo que manifiesta las mismas cosas de una manera diferente y esa diversidad yo creo que es muy rico y eso yo creo que en Cataluña a pesar de lo audiovisual y de muchas influencias de otras cosas que también son muy interesantes hay un interés por este patrimonio popular que irá cambiándose estará en progreso y por ahí yo no veo que es una cosa que pueda peligrar otra cosa si se generan nuevas leyendas ya es otro tema pues fíjate te quería preguntar por eso porque me iba dando la curiosidad de como persona que estudia y que tiene dando conocimiento sobre tanta derivación de estas historias a mí se me viene a la cabeza pensar que quizás dentro de no sé 600 años si no nos hemos cargado el planeta todo este tema de la criptozoología e incluso quizás leyendas o libros que se han convertido en películas puedan convertirse en la nueva mitología o en las nuevas leyendas yo que sé no sé si puede llegar a ocurrir el caso dentro de 700 años que la gente piensa en el señor de los anillos como una leyenda real que algo que ocurrió o que se contaba antes en vez de como ficticio sí podría ser perfectamente también si no no destruimos el planeta como ahora todo está codificado y guardado pues se podría ver las fuentes la imaginación es algo muy importante y claro la imaginación transforma las cosas pero también hemos transformado el mundo para mejor en algunas cosas bueno las leyendas para nosotros es algo que pertenece al pasado las leyendas tienen que tener un tiempo mínimo para que se convierten en algo que ya no podemos acceder a ello pero por ejemplo si tú te vas a la India fenómenos de gente que hace cosas extraordinarias y gente que cura de una manera o gente que es vidente o gente que habla con los antepasados eso que para nosotros es algo que se dice que pasaba en otras épocas o es superstición eso está vivo entonces depende de donde vivas ahí no se ha perdido esa conexión con cosas que aquí las llamaríamos extraordinarias o falsas entonces ahí seguro que se siguen generando un montón de leyendas porque hay una visión más amplia de lo que es el mundo todavía la magia está viva no es gratuito que el señor de los anillos o Harry Potter o Juego de Tronos hayan tenido tanto éxito porque nos hablan de la magia y la magia no es que sea algo inexplicable sino que son cosas extraordinarias que ahora hemos dicho que oficialmente esto no se puede no se puede salir del cuerpo y volar pero los antropólogos lo estudian en poblaciones tradicionales de gente que es el chamán que se pone a dormir y en viaje astral o de alguna forma se convierte en un animal cosas que para nosotros más allá de la antropología no existen pero en la India esto es vigente en el siglo XXI y García Márquez por ejemplo lo que se ha dicho del realismo fantástico es fantástico en Europa pero él lo comentaba a ver yo he escrito lo que para en mi entorno era lo normal luego igual él literariamente le ha dado una forma pero en Colombia seguro que también hay toda una serie de cosas mágicas con explicación pero que para nosotros lo son y que no existen por tanto el hombre occidental de alguna forma está desconectado de él mismo y tiene que reencontrarse entonces si se reencuentra ya veremos qué más hay en el mundo y entonces igual las leyendas cobrarán otro sentido porque la leyenda no es más que una forma simbólica de explicar la realidad y por qué se explica de una forma simbólica porque hay realidades que superan nuestro entendimiento Jesús trabajaba con las parábolas y en tiempo de los griegos se intentó pasar del mito al lobo pero el mito no es que fuese superstición sino que era una forma de explicar cosas que no se podían reducir a una fórmula con el lobo hemos avanzado muchísimo pero hemos hecho el mundo más pequeño solamente ahora vemos lo que podemos poner en una fórmula o medir y pesar y lo que está fuera de ahí solo puedes entenderlo de una forma mítica o sea simbólica y por eso había el mito y cuando se pasó al lobo se avanzó mucho técnicamente pero redujimos el ángulo de entender lo que es el mundo porque el mundo es tan complejo que seguramente solo se puede entender de una forma mítica o sea de una forma de leyenda y bueno eso daría también para muchas más ratos de charlar porque trasciende un poco el mundo de la leyenda como diversión o como entretenimiento pero te hace reflexionar mucho es muy filosófico a mí me interesa mucho este tema también porque no sé si era en American Gods que reflejaban a los dioses era como la guerra entre los dioses actuales y los antiguos y creo que los dioses actuales eran como una especie de pues internet cosas más actuales y realmente no deja de ser algo parecido quiero decir ahora mismo lo que tú dices que es cierto que la gente se desconecta mucho de la naturaleza y a cambio no es devoción exactamente como tal pero de alguna forma internet o la electricidad y cosas así pues son parte de nuestro día a día en este sentido también es verdad que por ejemplo muchas leyendas sí que parten como hemos dicho antes de hechos históricos de hecho me hace mucha gracia una criatura que tú tienes en tu libro que se llaman los golluts porque no sé me llamó mucho la atención que claro la gente que subiría pues a la zona donde viven no y se encuentran a unos enanos pensaría que son enanos de verdad sí bueno los golluts fue como una picada de ojo un guiño son precisamente los únicos que realmente históricamente han existido las gollutas también yo busqué imágenes estaban exacto entonces lo pusimos como un guiño pero realmente era una zona marginal en el Pirineo donde por falta de yodo pues la gente en castellano esto se llama el bocio que es como una especie de inflamación de una glándula y por falta de minerales etcétera que se daba en lugares aislados entonces existieron y precisamente fue un periodista me parece o un académico madrileño que fue a baranear a Rivas de Freser en el Pirineo y vio estos personajes y empezó a escribir luego claro la gente del lugar no quería que se escribiese porque los balnearios que habían ahí era como una mala una mala promoción pero estos sí que eran auténticos y se podían haber confundido con enanos o con otras cosas o en el tiempo convertirse en leyenda como nosotros lo hemos puesto un poco en plan de broma pero era realmente gente los cretinos gente un poco con deficiencias de alimentos y también mentales y que igual estaban en el bosque claro es que así puede ser con todo antiguamente podías encontrar una civilización que a lo mejor practicaban cierta cosa que para para una persona de otro país sería como magia en ese sentido me gustaría traer a algún antropólogo así que otra vez hago otro llamamiento por si puede venir a alguno muy bien bueno hemos hablado un poco de la veracidad de todas las historias no cuál puede ser su origen el cristianismo cómo las ha cambiado claro lo que nos llega puede ser a través de canciones de libros de documentos muchas veces puede ser eso de cuentos del boca a boca tú que al final tienes bastantes libros recopilando toda esta información ¿cómo lo haces para conseguirlo? sí yo no me no me considero un investigador de campo en el sentido de que ya lo oral todavía queda cosa oral pero a mí lo que me interesa es trabajar con esos contenidos si alguien me lo puede proporcionar yo sobre eso lo barajo le doy una forma literaria lo actualizo para que sea de nuestra generación y luego lo comparo con otras culturas del mundo y le saco consecuencias con la mitología con la reflexión etcétera nosotros no íbamos a hacer un trabajo ni de mitología ni de antropología ni de cuento infantil sino que era un trabajo literario y artístico de la ilustradora de divulgación o sea con todos los referentes que íbamos reuniendo pero darle una forma literaria ese era yo soy más literario que no científico entonces ese era ese era el propósito entonces básicamente lo que hice es intentar recuperar toda la información que podía haber dispersa desde los folcloristas catalanes del siglo XIX y grandes folcloristas del siglo XX pero tengo que te interrumpir Joan Amades es uno de los Joan Amades por ejemplo sí sí Joan Amades es como el gran el que ha recopilado tiene enciclopedias y va a caballo a los pueblos al Pirineo luego hay muchos más el mismo Verdaguer que era el gran poeta catalán y gran literato él también en esa época a finales del siglo XIX iban a caballos iban al Pirineo a recuperar informaciones de personas pero luego durante todo el siglo XX ha habido mucha gente desde antropólogos folcloristas mitólogos excursionistas de estos grupos que te decía de hacer la excursión como algo cultural también y luego en cada pueblo desde los ayuntamientos desde los centros culturales hay mucha información dispersa de pequeñas revistas de ensayos de tesis doctorales de gente que ha trabajado sobre el territorio entonces hay una amalgama muy grande de información y yo he trabajado sobre eso tampoco con el margen de tiempo que te da la editorial hacer un trabajo de campo no bibliográfico hubiese sido muy difícil y hubiese llegado a mucho menos pero no lo digo como justificación porque a mí lo que me interesaba es ya que alguien me hubiese hecho el trabajo de recopilación y yo darle una forma literaria de reflexión de consideración de todo lo que hemos hablado hoy por ejemplo yo cuando empecé a hacer los libros no sabía que eran espíritus de la naturaleza no sabía que había detrás una mitología no sabía que los antiguos veían de otra manera entonces yo eso que fui aprendiéndolo de una forma divulgativa pero a la vez elegante y literaria lo he querido dar para un público mucho más mucho más amplio y sigue habiendo mucho material y eso es fantástico de que siga habiendo mucho material porque en Cataluña hay muchas comarcas hay más de 50 comarcas el paisaje es muy quebrado y por tanto hay sitios muy diferentes en pocos kilómetros no es como Holanda que todo es llano es como un campo de fútbol del mismo paisaje y eso genera maneras de imaginar diferentes y hay mucha cultura en cada pueblo y hay muchas cosas recopiladas que igual no llegan a Barcelona también hay un centralismo de Barcelona referente a muchos otros sitios y entonces bueno esto es una manera de que todo el mundo esté más informado comunicado y recupere una pequeña pieza de su identidad que es de dónde venimos pero también diciéndolo claro más allá del siglo XVII lo que llega se reformula está remasticado y hay que entender lo que es un patrimonio nacional muy importante pero que no tenemos ninguna leyenda del tiempo de los íberos ni de los griegos de los griegos tenemos los mitos de los griegos por supuesto pero de los íberos tenemos piedras de hecho yo estoy ahí intentando indagar y me está costando bastante de hecho pienso hay muchas sí perdón digo que hay muchas suposiciones interesantes sobre los íberos pero verdades es difícil claro al final supongo que quizás yo he llegado a la conclusión no sé si es verdad o mentira porque yo no soy historiador ni antropólogo ni nada de que muchas de estas criaturas o leyendas que se transmiten posteriormente quizás en la edad medieval vienen de ahí porque por ejemplo en España tenemos el Bú que se dice que quizás su origen es un dios un dios celtíbero entonces imagino que con el resto de cosas será más o menos lo mismo sí sí absolutamente los pueblos antiguos todos tenían esas creencias con los espíritus de la naturaleza con la fecundidad con la fertilidad con los astros y todos bebían de eso lo único que no sabemos exactamente los íberos cómo lo bebían pero bebían de eso y sí que fue una cultura autóctona generada en la parte mediterránea de la península ibérica que por supuesto tenía influencias porque los íberos se constituyen de alguna forma como pueblo a través de la influencia de los griegos se pasó de la edad del bronce a la edad del hierro que es la de los griegos y romanos a través de la influencia de los griegos pero fue una influencia no fue como los romanos ya una imposición de otra cultura pero igualmente griegos, romanos, íberos nos han llegado muchas cosas o sea me parece que entre un íbero y nosotros a ver en donde tú estás eran celtas pero digamos que en el mediterráneo los íberos pues igual son no sé si 180 generaciones 180 personas atrás están íberos y hasta que no surgió el tractor o el gas butano en los pueblos muchas de las maneras de trabajar era muy parecido a los libros hay museos en Cataluña que te lo interpretan y ves que en muchas cosas estamos muy cerca en otras muy lejos claro que guay la verdad es que me gustaría saber más de este tema pero claro al final lo poco que consigues es lo que te escriben los romanos y los griegos para ir terminando me has dicho antes que me ibas a contar una cosa de Montserrat que era porque no me acuerdo en qué pregunta iba a encajar no creo que tú querías que te comentase alguna cosa singular o alguna cosa para el público sí dime yo no lo he experimentado personalmente pero bueno dicen eso que en Montserrat debajo está esta ciudad etérica de Montra sea cierto o no lo que sí hay testimonios diferentes de que allí pasan cosas paranormales y entonces dicen que donde está la Virgen uno puede ir a la Basílica igual que en Santiago pues acercarse en este caso a la Virgen y se la puede besar y tal pero detrás hay un cambril y ahí es hay como una pequeña salita es como una pequeña salita donde se guarda la Virgen y ahí hay como unos asientos uno se puede poner ahí y dicen que ahí es el centro de la energía de la ciudad de Montra y ahí es donde está esa energía que sale como punto telúrico de la Tierra entonces que si alguien se quiere recargar de energía que vayan de uno en uno ahora que no haya un turismo místico ahí y nos lo descubran pero tampoco tiene por qué estar en secreto y no deja de ser una curiosidad que habrá quien se lo crea y quien no pero digamos que en el mundo así esotérico comentan de que hay esa energía telúrica que sale de ese punto neurálgico de la Tierra como punto de acupuntura de la Tierra pues que en el Cambril donde está la Virgen ahí es un sitio que si uno tiene ciertas capacidades pues igual puede sentirlo en todo caso no deja de ser un pretexto para volver a Montserrat con otros ojos ojo pues iré porque bueno yo cuando subí no pude ver a la muralenta ni nada pero bueno esta vez iré me sentaré y diré yo o sea yo no creo en estas cosas pero me gusta mucho y me sugestiono fácil como juego como juego bueno Joan pues no te quiero quitar mucho más tiempo vamos a ir cerrando ya con las preguntas finales muy bien perfecto entonces la primera pregunta que le hago a todo el mundo es ¿qué clase y qué raza serán en un videojuego de rol o en un mundo de fantasía? pues ya sabes puede ser un guerrero orco o un elfo todo este tipo de cosas porque luego os disfrazo muy bien a mí siempre me ha gustado un personaje histórico que eran los de las órdenes templarias que era medio monje medio guerrero medio guerrero medio monje entonces este conjuntar la fuerza física con la espiritual y aparte que es algo histórico y bueno luego tenían unas unas armaduras espectaculares y y siempre me ha gustado jugar a eso y en plan de fantasía me hubiese gustado ser un guerrero monje no en un sentido de celibato pero en un sentido místico un paladín que se suele decir sí sí exactamente vale perfecto pues te verás con una armadura bastante imponente genial la otra pregunta que te quería hacer es ¿qué habrías sido en otra vida? ¿o a qué te habría gustado dedicarte? bueno a mí me gusta mucho la imaginación y me cuesta pensar otra cosa pero seguramente o saxofonista o cocinero porque me gusta mucho la música aunque lo poco que he aprendido a tocar un instrumento pues no lo hago demasiado bien pero considero que es una es de las artes es como lo que más conmueve y cocinero porque también es como escribir es combinar en vez de palabras combinar cosas y luego alimentas como una mamá alimentas a tus amigos o a ti mismo y es un juego muy creativo entonces son dos cosas que no he practicado más que como hobby y que sí que igual en otra vida no estaría mal de llevarlo más a fondo hombre en el caso de la música yo creo que no hay debate con que es arte pero yo creo que para mí la comida sí que es arte el hecho de cocinar dependiendo de cómo te lo comes sí, sí, sí no le quito ningún no le quito ningún mérito por supuesto que es arte sí, sí, sí un gran arte un arte que que te reconforta y la música también te reconforta son grandes manifestaciones artistas totalmente de acuerdo la siguiente pregunta que te quedo hacer es si tienes alguna cosa que te gustaría recomendarle al público algo que sea poco conocido y digas tú Jolín esto tendría que conocerse más bueno, esto es lo que hemos anunciado antes quería comentar esa ducha de energía mística que uno puede darse ahí en todo caso es algo precristiano también y bueno si me engañaron cuando me lo comentaron pues al menos sí que es cierto que como decía antes es una montaña que tiene sitios distintos donde seguro que hay unas energías digamoslo telúricas o tectónicas de la misma corteza de la tierra que son importantes creo que no creo que no lo has comentado pero tú lo has hecho ha sido y te has puesto ahí no porque me lo comentaron hace poco o sea yo sabía de hace tiempo cuando investigué para hacer estos libros de que había en un sentido esotérico esa historia de los intraterrenos que eso también son temas que yo no entro porque yo trabajo desde lo folclórico desde la cultura desde lo mítico pero estaba enlazado con esto entonces también lo puse y me llamó la atención porque coincidía con una leyenda catalana de que hay una ciudad escondida debajo de Montserrat y entonces me lo juntaba también dicen que hay como un gran lago etcétera que pueden haber cuevas pero eso entra ya dentro de las películas de Indiana Jones bueno pues me gusta nadie ha recomendado una ducha mística así que está bastante bien no no fuera coñas ahora quiero ir y probarlo porque sí sí la manera de decirlo atrapa vale y ya para terminar te quiero preguntar ¿a ti a quién te gustaría ver en un podcast? y me tenías que decir dos personas una asequible que pudiera pasarse por aquí por ejemplo y otra persona que bueno que yo no puedo alcanzar bueno en plan de broma me gustaría que apareciese Chewaka sería una sería muy corta lo que nos podría explicar pero siempre lo he tenido como un personaje fascinante ¿no? pero así de personajes a mí me gustaría traer escritores ¿no? gente que no sé tipo Ray Bradbury o José Luis Borges personajes que han trabajado el tema de la fantasía ¿no? y y así más hay un escritor en especial que se llama Patrick Harbour que ha hecho un libro excelente que me gustaría mucho recomendar que se llama El fuego secreto de los filósofos y que esto que hemos compartido ahora tú y yo de una forma coloquial y y con un tiempo y intentando cotejar muchas cosas en poco espacio pues es un es un libro donde explica precisamente todo eso la visión de los antiguos y le quita el folclore y le quita la superstición a este tema de los espíritus de la naturaleza de estas entidades y como los antiguos lo percibían que a mí me cambió la visión del mundo cuando lo leí es un libro de antropología un libro de ensayo o sea un libro que no parte desde lo esotérico no parte desde desde cosas místicas sino desde cómo los antiguos entendían el mundo y te explica lo fascinante que eran lo que ahora llamamos criaturas fantásticas el fuego secreto de los filósofos y yo es un autor vivo que lo traería Patrick Harbour con este libro para poder hablar largo y tendido con él que guay que guay la verdad es que el tema es bastante interesante lo que pasa es que yo de inglés voy un poco voy un poco regular entonces no 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 está traducido al castellano ah no digo para hablar yo con él ah claro claro yo igual yo igual pero bueno ahora ya con los traductores y alguna persona alguna persona que se podría pasar por aquí ah directamente por aquí que fuese sí sí no lo había pensado a ver yo he estudiado hace poco también un personaje lo que pasa que tampoco tampoco podría pasarse porque no está vivo una monja de Barcelona que tenía el don de la ubicuidad que podía estar en dos lugares a la vez esa es otra de las capacidades que ahora no se sostiene y que antes había personas que tenían y se llamaba Llimargas y era una una monja que podía entrar en un estado de meditación y aparecerse en otros lugares evidentemente eso son las crónicas que han quedado de ella de las otras personas que todavía están vivas hay en su congregación que dan un par de la madre superior y tal que sí que me gustaría traerla porque cuando fuimos a entrevistarla con la gente de la televisión de Barcelona de una forma muy humilde nos explicaba algo tan extraordinario y decía no, no, no grabéis por favor porque ya vino en otra ocasión Telecinco y convirtió esto en un show pero nos comentaba con mucha humildad esa capacidad extraordinaria que tenía esta persona y que para mí es un testigo un testimonio de otras facultades posibles y que actualmente pues no no están en el discurso oficial y nos podría explicar perfectamente los procesos normales pero como esa persona tuvo esas sensaciones que me parecen extraordinarias y que igual solo en los libros de fantasía podemos reconocer claro porque además esto es en la gente quiero decir esto sí, sí, sí esto es en las hacia los años 40 del siglo XX y y todavía la congregación que da compañeras de ella y cuando nos lo explicaban era algo fuera de los programas esotéricos de Líker Jiménez sino del testigo de alguien que de repente te explica algo extraordinario más allá de creerlo no creerlo era muy interesante como te lo contaba qué interesante qué interesante pues luego entre bambalinas me dices un poco el nombre y ya la escribo sí, sí ella se llama Llimargas la persona que tenía esos momentos místicos pero pero ya te lo paso después por supuesto vale, perfecto pues nada Joan ha sido un verdadero placer me lo he pasado muy bien ha sido súper interesante la charla y seguro que a la gente le va a flipar y nada gente esto ha sido todo espero que vosotros también lo hayáis pasado bien si me queréis poner en los comentarios vuestras criaturas o leyendas favoritas de Cataluña también puede estar guay que empecemos a hacer como una especie de recopilatorio en los comentarios de estas cosas así que os animo a hacerlo y nada Joan lo he dicho muchas gracias y despides tú no pues primero muchas gracias por tu interés y por tu atención la verdad es que estos temas escribirlos es muy interesante pero cuando se pueden conversar evidentemente no a todo el mundo le puede interesar pero sí que vivimos en un momento donde la magia y la fantasía tienen mucho interés y tirar de ese hilo para salir del ocio y ver que tiene su trascendencia pero una trascendencia que a nosotros nos puede también ayudar a entender más cosas pues simplemente eso que te lo agradezco esa oportunidad de poder charlarlo que a tus espectadores también o tus oyentes les haya podido interesar y gustar o tirar del hilo y que por supuesto sigas pudiendo traer a personas que expliquen cosas que nos hagan reflexionar en el fondo que nos emocionen a reflexionar y ver que el mundo seguramente como decía un viejo anuncio publicitario hay otros mundos pero están en este entonces hay que descubrirlo muchas gracias y bueno esa va a ser mi labor en este podcast así que espero que dure y la gente pueda aprender pues nada es que te lo he dicho nos vemos en el siguiente capítulo y nada que vaya todo bien adiós y nada y nada